Bueno, como vicedecana del grado de Ciencias de la Ciudad de Ciencias y el Deporte, pues me toca a mí hacer la apertura de estas jornadas. Lo primero que querría hacer es agradeceros vuestra asistencia a este evento. Es un evento que se lleva organizando ya bastantes años y querría agradecer por ello, sobre todo, al Observatorio Coopocional y en especial a Abel Torrecillas, que es el principal encargado de la organización de las jornadas de nuestra titulación, a Yolanda Quiles también como vicedecana de Proyección, Igualdad y Diversidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, al Servicio de Alumni de la UMH, que también nos ayuda bastante, sobre todo, para poder conseguir estudiantes, antiguos estudiantes egresados actualmente de nuestra universidad para poder desarrollar estas jornadas y, sobre todo, agradecer a esos egresados, a esos estudiantes, antiguos estudiantes que tuvimos en su día, porque al final ellos son las que van a hablar de las cosas interesantes o que creemos que consideramos que pueden ser interesantes para vosotros, ya que tuvieron la experiencia que estáis teniendo vosotros aquí como estudiantes de la universidad, ya sea de nuestro grado o del máster, y os van a dar una visión también del ámbito profesional en el que se están desarrollando actualmente, siempre elegimos ponentes que son de diferentes ámbitos para que vosotros podáis tener abiertas diferentes perspectivas que en ocasiones os interesarán más algunas que otras y en otras ocasiones a lo mejor se os plantearán ciertos ámbitos en los que no habíais pensado todavía. Entonces, sin más dilación, le voy a dar la palabra a Abel para que os cuente un poquito la estructura, los objetivos de la jornada y de comienzo. Muchas gracias Carla, y aunque me voy a repetir y soy consciente de ello, pero me sumo a los agradecimientos, la verdad es que da gusto y lo digo en muchas jornadas, pero no en todas, lo siento de la misma manera, que de verdad nos lo ponéis en bandeja y os implicáis desde el primer momento en la organización de este tipo de actividades, por tanto muchísimas gracias Carla, muchísimas gracias Yolanda, también por supuesto a todos los ponentes, alumni en su mayoría, diría que todos todas, excepto en el caso del colegio profesional, que también nos acompañará, y por supuesto a vosotras y a vosotros por venir aquí. De hecho teníamos esta mañana ciertas dudas, porque dais clase en Arenals, y bueno, pues aunque no cueste mucho cambiar de edificio, pero es una dificultad añadida. Entonces muchas veces hasta el último momento no sabemos si vamos a contar con cuatro asistentes, que alguna vez los hemos tenido, no es broma, o con cuarenta, que parece que más bien es lo segundo. Bueno, dicho esto, porque de verdad, pues quiero agradecer a los ponentes el que hagan y hagáis un hueco en vuestras agendas. Hay titulaciones donde yo siempre digo que hay especial ocupación, aquí en la excepción de que estáis ocupados, de que no podéis contestar al teléfono, y es que a veces es literal. Con lo cual, pues eso, el recalcar que han tenido que hacer un hueco para venir aquí, para compartir su experiencia de manera totalmente desinteresada, es decir, no se les paga, y vienen aquí de gratis, de hecho a lo mejor hasta pierden dinero, porque dejan de hacer lo que tienen que hacer o luego tienen que recuperar fuera de su horario laboral. Con lo cual, pues aprovechad la oportunidad de que están hoy aquí, de que nos acompañan, pues para lanzarles preguntas, y bueno, pues para preguntarles, en fin, pues lo que se os ocurra. Bueno, como os comentaba, soy Abel Torrecillas, vengo del Observatorio Ocupacional, que es un servicio que espero que ya conozcáis. ¿Quién conoce ya el observatorio? Por aquí, por ahí alguien se ríe. Bueno, ¿de qué cursos sois? Voy a hacer una rápida encuesta. A ver, de primero, muy bien, muy bien. Segundo, segundo, poco. Tercero, ¿habéis levantado las manos los de primero también? ¿Ahora con tercero? Y cuarto, bueno, ahí reparto. Bueno, ¿a qué nos dedicamos en el observatorio? Es fácil, observatorio o ocupacional. Aquí dos opciones. Mandáis correos. Mandamos correos. Nos consta que los recibís. Otra cosa es si los leéis o los miráis o directamente correo no deseado o marcar como leído. Pero bueno, por lo que principalmente se nos conoce es por el tema de las prácticas. ¿Quiénes habéis hecho prácticas? ¿O estáis haciendo prácticas? Pocas, pocas manos, pocas manos. Bueno, pocas relativamente. ¿Y por qué hacéis prácticas? ¿Quién nos ha mandado a hacer prácticas? ¿Cómo? El grado se ha mandado. Prácticas voluntarias. Prácticas voluntarias. Bueno, ¿por qué pueden ser interesantes las prácticas? Créditos. Bueno, luego hablaremos también del medio crédito por la asistencia a estas jornadas. Y además de por los créditos, bueno, a veces hasta nos pagan. ¿No? Pero ¿por qué puede ser interesante? ¿No? Pues por ganar experiencia, mejorar el currículum, ver si esto que me lo he imaginado de esta manera, pues de verdad es así o me llevo alguna sorpresa. ¿No? También porque me doy a conocer, ¿no? Gano destreza, ¿no? Me conocen, yo también conozco organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la utilidad de las prácticas, yo creo que la deberíais conocer, ¿no? Luego podemos entrar, si queréis, en debate acerca de si es trabajo, o si es prácticas, o si hay explotación, o si no, o si a ver cuándo llega el estatuto del becario, o si bienvenida alta en la seguridad social, en fin, ese es otro melón. Pero lo que sí que es cierto es que vais a tener más papeletas de que os contraten el día de mañana o pasado mañana, en función de cada caso, si podéis acreditar cierta experiencia. No simplemente porque tengáis una línea más en el currículum, sino porque se os presuponen mejores profesionales. Porque ya habéis estado haciendo cosas, habéis estado, bueno, pues ganando esa destreza. Luego, además, os dais a conocer, ¿no? Y si hay alguna vacante en ese centro, en esa empresa, en esa organización donde habéis estado, pues a quién van a llamar antes, al observatorio para publicar una oferta, o a vosotros y vosotras, porque ya os conocen, pues muy probablemente a vosotras, ¿no? Si lo habéis hecho bien, habéis dejado buen sabor de boca, habéis dado el callo, y bueno, y habéis ido a máximos y no a mínimos, ¿no? Hay quien va y simplemente, pues se dedica a cubrir expediente, ¿no? Y hay quien de verdad, pues ostras, pues destaca, ¿no? Y marca la diferencia, ¿no? También otra palabra clave, ¿no? Esta de la diferencia. Bueno, dicho esto, encomendaros la misión de que cuantas más prácticas, mejor, ¿no? Sobre todo para ganar experiencia acreditada. Y dicho esto, también os lanzo otra pregunta. ¿Sabéis cuál es la primera fuente para conseguir empleo en este país? ¿Quién ha dicho algo? Por ahí. Voy a sacar aquí la vara como la del zahoríndico, por dónde. ¿Cuál es la primera fuente para conseguir empleo? Os doy una pista. No es el observatorio de manera directa. Indirectamente puede que sí. Prácticas y... Experiencia. Claro, no he hecho... ¿Cómo? Presentar... Esos son medios, ¿sí? Y además muy interesantes. Pero claro, quizá no he matizado del todo bien la pregunta. Bueno, es a través de los contactos. De hecho, igual os sorprende, igual no. Y de hecho, no confundamos contactos con enchufe. Un enchufe implica de un contacto. No hablo ahora de cuestiones eléctricas. Sino de que efectivamente, para que en muchos casos me llegue una oportunidad, pues alguien me tiene que conocer. O yo conocer a alguien. Es decir, por lo general conseguimos o sabemos de tal o cual oferta, de tal o cual beca o de tal o cual convocatoria porque alguien nos la cuenta, nos la comunica. Os pongo otro ejemplo. ¿Tenéis algún amigo informático? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿A qué se recurre? ¿Cuándo se recurre el amigo informático? Cuando te queréis ir de cañas... ¿Habéis llamado alguna vez al amigo informático? ¿Y para qué se llama el amigo informático? Para que me arregle el ordenador, que me va lento, que no me arranca. Es decir, llamamos al amigo informático porque sabemos de alguien que nos puede resolver la papeleta. Pues en muchos casos las empresas, los empleadores, pues funcionan de la misma manera. Es decir, nos terminan llamando porque nos conocen y sabemos que, pues, o saben que, pues somos buenos profesionales, que me he especializado en tal o cual ámbito, que además tengo una formación específica en tal o cual cuestión. Y ya os digo que de lejos, la primera fuente para conseguir empleos es a través de los contactos. Dicho esto, porque todos tenemos contactos, de lo que se trata es de trabajarlos. Y esto, pues, bueno, se puede trabajar de diferentes maneras. Pero la primera de ellas es darnos a conocer, que la gente sepa, que mi entorno sepa, que estoy disponible, que soy un apasionado de tal o cual disciplina, de tal o cual deporte, que me estoy formando en tales o cuales historias. Es decir, por un lado comunicar y luego por otro lado, bueno, pues que actores o empresas relevantes también sepan de mí. En ese sentido, estáis ya en LinkedIn, tenéis perfil en LinkedIn, me imagino que conoceréis, ¿no?, la red. ¿Quién tiene ya perfil en LinkedIn? ¡Uy, pocas manos! Bueno, la buena noticia es para quien ya tiene perfil. Quienes no, pues ya sabéis que no estáis en igualdad de condiciones. Pero bueno, a través de LinkedIn, pues, podéis publicar una especie de currículum. Es decir, sois visibles, pues, para muchos otros empleadores o profesionales que también os pueden tantear. También podéis entrar en contacto con centros deportivos, con instituciones, con otros profesionales, bueno, donde a lo mejor plantearás alguna colaboración en prácticas. De hecho, volviendo al tema de las prácticas, que sepáis que, además de las ofertas que publicamos en nuestra página web, podéis proponer cualquier colaboración a cualquier profesional o a cualquier empresa, pública o privada, estatal, internacional, de donde queráis. Es decir, si hay algún centro interesado en colaborar con vosotros y vosotras, centro profesional o autónomo, da igual, ya os digo que tenéis esa oportunidad. Y a través de LinkedIn también podéis crearos alertas de empleo, podéis crearos alertas por determinadas palabras clave, pues, para estar al tanto de lo que pueda suceder. De hecho, ya os digo que muchas ofertas directamente se publican como tal y muchas otras no se publican, pero porque, de nuevo, no hace falta. De repente hay alguien que sabe de alguien y le propone una colaboración. Bueno, esas ofertas, ya os digo, no son visibles, pero porque no hace falta que se publiquen, ¿no? Porque ya automáticamente ya sabes de alguien que pueda ser interesado. También os ayudamos para quienes no habéis levantado la mano o para quienes la habéis levantado, pero a lo mejor no le estéis sacando todo el partido a esta red, pues, desde el observatorio también os podemos ayudar a trabajar mejor esta herramienta. Luego también disponemos de un programa de mentoring, que no sé si alguien conozca. ¿Sabéis de qué va esto el mentoring? Hay palabras que están muy de moda, ¿no? Que sí, mentoring, coaching, yo qué sé. Bueno, un mentor o una mentora, yo siempre digo que es aquella persona, ¿no? A la que te quieres parecer cuando seas mayor, ¿no? Hay por ahí profesionales que digas, ostras, pues, es que menudo crack, ¿no? Es que yo cuando sea mayor quiero ser como tú, ¿no? Pues llegar a ese puesto o dedicarme a lo que tú te dedicas y en muchos casos estas personas que son referentes profesionales para vosotras y vosotros, pues, pueden apuntarse a este programa y acompañaros, ¿no? Alcanzar, ayudaros a alcanzar vuestros objetivos profesionales. Obviamente, tenéis que tener más o menos claro a qué queréis dedicaros, porque el que no sabe qué hacer con su vida, pues, un mentor tampoco le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero imaginaros, no sé, que queréis dedicaros a entrenamiento de alto nivel en ciclismo profesional. Por ejemplo, pues, precisamente el año pasado vino un titulado que se dedica a ese tipo de cuestiones. A lo mejor podéis contactar con él o con ella, invitarle a participar en el programa de mentoring, y es la excusa perfecta, pues, para tomaros un café con esa persona, que os cuente un poco cómo consiguió ese puesto, o que os aconseje formación de posgrado para poder llegar a ese nivel, a esa posición. Y os digo, al final es un profesional que para vosotras sea relevante, que os ayude a alcanzar vuestro objetivo. Yo os digo, yo lo resumo así, ¿no? Aquella persona a la que dirías, ostras, pues yo es que de mayor quiero ser como tú. Obviamente, no te va a llevar de la mano, pero te va a acompañar, ¿no? Y en muchos casos, y este no es un objetivo perseguido, ¿no? Pero en muchos casos, ya os digo, estos mentores, en la medida en la que os van acompañando, pues se han dado casos también de que, bueno, surgen oportunidades laborales. Si resulta que este mentor os conoce, ve que tenéis muchas ganas, que os queréis especializar en tal o cual campo, y detecta una oportunidad, ¿no? O detecta una oferta, pues ha habido mentores, que os digo, de una manera indirecta, incluso han conseguido trabajo para sus mentorandos. Bueno, recomendación, pues que complementéis vuestra formación, ¿no? Afortunadamente en esta universidad hay mogollón de cursos de invierno, de verano, cursos de especialización, tanto dentro de la UMH como fuera, y hay veces incluso, pues que ni se conocen, ¿no? Por ejemplo, a través del servicio Labora, pues también hay un montón de cursos gratuitos, pues para que podáis mejorar vuestro currículum. De manera más específica, pues desde el observatorio, también os brindamos un montón de talleres, cursos, jornadas, tanto para que podáis mejorar vuestro currículum, para que podáis saber qué empresas hay alrededor, porque hay veces que incluso desconocemos, pues centros, profesionales, organizaciones a las que me puedo dirigir, y también incluso os ayudamos a que realicéis una llamada profesional a aquella entidad, asociación, organismo, centro deportivo, pues con el que queráis colaborar en prácticas. Yo siempre digo que todo el mundo tiene un teléfono, todos sabemos llamar, aunque cada vez llamamos menos, a lo sumo ponemos un mensajito o enviamos una nota de voz, pero una llamada telefónica profesional, donde nos presentemos de una manera correcta, presentemos el programa de prácticas, preguntemos por la persona responsable del departamento de recursos humanos, abre muchísimas más puertas que no enviar un currículum como archivo adjunto a un correo, que a veces es info arroba centro deportivo punto com, y que no sabemos ni quién recibe, ni cómo lee, ni si le presta atención o despierta interés. Yo digo que este taller, el de llamadas telefónicas a empresas, sorprende porque hay ocasiones en las que a la segunda o tercera llamada, directamente conseguís una práctica. Y de nuevo, pues todo esto suma oportunidades. Al hilo de los créditos, que alguien comentaba, bueno, ¿por qué me pueden interesar las prácticas? Por los créditos, que sí, por cada 25 horas de prácticas, podéis reconocer un crédito de optatividad. Pues por acudir hoy a esta jornada, pero no solo por ello, sino si además realizáis una formación complementaria, muy sencilla, online, que podéis hacer en casa, cuando queráis, pues podéis conseguir este 0,5 créditos. De hecho, luego pasaremos a una hoja de firmas, os enviaremos información al email que indiquéis, acerca de esta formación complementaria, pues para que estéis también al tanto. Y bueno, ¿suena esto de las competencias y habilidades profesionales? A ver, ¿alguien que conozca alguna competencia profesional? ¿Alguna competencia o habilidad? En inglés, que parece que todo mola más, se les llama soft skills, competencias blandas. ¿Os suena esto de las competencias? ¿Os suena alguna de estas? ¿Cuántas consideráis que tenéis? Así en, bueno, en mayor o menor grado, quizá las tenemos todas, ¿no? Pero, en fin, consideráis que sois buenas personas comunicando. A mí me estáis dando poca información, hasta ahora. ¿Gestionáis bien vuestro tiempo, prioridades, sabéis trabajar en equipo, sabéis liderar, sabéis trabajar bajo presión? Obviamente, lo raro es que seamos unos cracks, ¿no? En todo esto, ¿no? Pero, ¿por qué os lo comento? Porque en muchos casos, cuando llegamos a una entrevista de trabajo o hacemos llegar nuestro currículum, pues al final los currículums son muy parecidos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos poca trayectoria o nos acabamos de graduar. Pues tenemos la titulación, algún nivel de inglés, ofimática, vehículo propio, casi que el 90% de la información es siempre la misma, ¿no? De hecho, como le pasaba a un muy buen amigo mío, antes de terminar la carrera, me decía, ostras, Abel, es que tengo un problema y es que mi currículum cabe en un post-it. Y luego consiguió trabajo, ¿no? Pero se agobió, claro. ¿Cuándo se agobió? Cuando estaba terminando la carrera y vio que, sí, se lo había pasado muy bien. Pero, en fin, no destacaba demasiado. Bueno, os lo comento porque en muchos casos van a ser estas competencias o habilidades que podáis, entre comillas, acreditar, las que os vayan a marcar la diferencia y las que, bueno, inclinen la balanza hacia vosotros o vosotras o hacia otros compañeros u otros currículums que también estén ahí encima de la mesa, ¿no? Dicho esto, de nuevo, estoy seguro de que habrá alguien que, a lo mejor, en sus ratos libres, pues sea entrenador, lo que sé, pues a lo mejor de un equipo juvenil de lo que sea. Ahí también estáis mostrando habilidades, ¿no? Porque estáis liderando un equipo, ¿no? Estáis trabajando, bueno, con orientación a resultados, en fin, estáis gestionando también una serie de recursos. No sé, yo os digo que todo esto es importante que también lo trabajéis, ¿no? De hecho, os ayudamos a través de este título de formación propio, precisamente, a desarrollar estas competencias y habilidades, pero de nuevo, yo siempre os recomiendo no que os preocupéis únicamente de ser el mejor o la mejor, sino de ver qué os hace diferentes, ¿no? Pues del compañero que tenéis al lado o del currículum con el que vais a competir el día de mañana. A veces esa diferencia, pues a lo mejor es haber estado de Erasmus. No, yo no puedo decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el Erasmus, no? Bueno, a lo mejor uno puede decir, pues mira, seguro que se lo pasa muy bien, ¿no? ¿Le gusta salir de fiesta? No. Es decir, a veces, el hecho, por ejemplo, de haber estado de Erasmus y ponerlo en el currículum, si somos capaces de ponerlo en valor, pues puede implicar, bueno, pues que tengo capacidad de buscarme la vida, que me he tenido que enfrentar a situaciones, pues, dificultosas, me he tenido de nuevo que buscar la vida en un entorno que no era el mío, en un país que no era el mío, en una universidad que desconocía, o a lo mejor he participado en determinado voluntariado o he colaborado en la organización de determinadas jornadas o determinado congreso, es decir, sacadle punta a todo esto que aparentemente no guarda relación con vuestra titulación, ¿no? aparentemente, pero que luego puede marcar la diferencia porque de nuevo, pues, denota que sois personas organizadas, personas responsables, que sois capaces de, bueno, sacar adelante determinados proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Al hilo de las competencias emprendedoras en este caso, pues, también os recomendaría que aunque no tengáis una idea de negocio, si la tenéis, por supuesto, pero aunque no la tengáis, da igual, invitados estáis el viernes 1 de marzo, dentro de dos semanas, exactamente, a este evento llamado Emprende Weekend, donde de nuevo, si tenéis una idea de negocio y hay muchas oportunidades, también en vuestra titulación, pues que os apuntéis, porque si la idea resulta seleccionada, podéis desarrollar esa idea de negocio durante todo un día, con apoyo de otros compañeros, compañeras de otras titulaciones. ¿Que no tenéis una idea de negocio? Pues no pasa nada, porque también vais a ver, bueno, pues cómo se desarrolla un modelo de negocio, vais a aportar vuestra visión a la idea que os toque desarrollar y además, sí, damos créditos también, os invitamos a comer, que me dan ganas de ponerlo bien grande en el asunto del email, porque quizá eso llama más que lo de desarrollar un modelo de negocio, yo os digo, unos arroces muy ricos y no solo comida, sino, bueno, desayuno y merienda, digo, de hecho lo voy a poner algo así, no sé, media pensión y medio crédito, cero euros, yo creo que son los, lo del modelo de negocio ya. A ver, este año, haz fotos de las paellas y todo esto y lo pones ahí. Pues sí, porque estas no llaman tanto. En lugares trabajando. Los donuts, los cafés, los arroces, pues sí. Bueno, comentaros de nuevo. Por supuesto, si tenéis una idea de negocio, yo entiendo que os interesa, pero si no, volviendo al tema de las competencias, aunque no vayamos a emprender por cuenta propia, pero a qué empresa, a qué profesional, a qué compañero, pues no le gusta que seáis proactivos, que seáis innovadores, que estéis atentos a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos, que sepáis trabajar por proyectos bajo presión, porque aquí además hay que correr mucho para tener el proyecto listo y venderlo frente al jurado. Tenéis que comunicar, tenéis que venderlo, si queréis ganar premios, que también damos premios. Pues de nuevo, la verdad es que es un día bastante interesante, invitados, invitadas, quedáis. Y ya para ir finalizando, que no quiero comerme demasiado el tiempo, para aquellas personas que sí que tengáis un proyecto innovador, que vayáis en serio con esto de emprender, pues que sepáis, para los que todavía no lo sabéis, que contamos aquí en la UMH con un parque científico, ayer nos comentaba Carlos Fabra, compañero del parque, que no son científicos, que no van con batas, pero sobre todo lo que incentivan y os ayudan es a que emprendáis proyectos innovadores, pues eso, para aquella persona que sí que tenga claro que quiere poner algo en marcha a corto plazo. En ese sentido, no sé si conocéis la maratón de creación de startups. Pues dicho rápidamente, podéis ganar hasta unos 15.000 euros para poner en marcha la empresa con un acompañamiento que no tiene precio, dándoos alojamiento aquí, precisamente, para que podáis llevar a cabo vuestra actividad y de hecho hay varias empresas ubicadas en el parque científico que guardan relación con ciencias de la actividad física y del deporte. También cuentan incluso con un programa de prototipado, un laboratorio de prototipado, porque imaginaos que a alguien se le inventa un dispositivo, un aparato que va a ayudar a realizar mejor no sé qué tipo de ejercicios. Pues también incluso os ayudan y os acompañan para que diseñéis y fabriquéis ahí determinados prototipos. Y ya os digo, un programa que no tiene precio para aquí sí que tenga claro eso, que quiere montarse algo innovador. Para aquella persona que a lo mejor se quiera dar de alta como autónomo, pues para ofrecer entrenamiento personalizado, a lo mejor estos programas no le sirven, pero desde el observatorio sí que os podemos ayudar y daros pistas acerca de pasos, trámites, ayudas, subvenciones, convocatorias, premios, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora sí, para ir terminando, recomendaros, por supuesto, que trabajéis y cuidéis vuestro currículum en forma y fondo, en contenido y continente. ¿Esto qué significa? Pues que visualmente sea atractivo, que la información esté bien organizada, en ese sentido, Canva, me imagino que lo conoceréis la inmensa mayoría, pues sí que os brinda determinadas plantillas, que están muy chulas, que tratéis de diferenciaros, y esta es una de las claves, yo diría que los contactos y la diferenciación, serían quizá las dos, las dos, las dos más importantes. Y en ese sentido, todo el mundo conocerá esto del video currículum de qué va. No es un concepto nuevo, bueno, igual sí, pero de nuevo, como su propio nombre indica, como os podéis imaginar, pues es un video en el que os presentáis de la manera más atractiva posible, hablando de, por vuestra formación, intereses, habilidades, etcétera, etcétera. De nuevo, esta herramienta existe desde hace un porrón de años, pero, pese a todo, sigue sin tenerla casi nadie. ¿Alguien tiene un video currículum? Bueno, yo no. ¿Lo tienes? Pues aquí ya estás destacando. Y de nuevo, si yo soy un empleador, soy una empresa, y además de un texto así atractivo, en el cuerpo del correo, y además del currículum tradicional, pues me llega un enlace a YouTube, por ejemplo, pues, ostras, yo es que, vamos, clico seguro, ¿no? Que se vea bien claro que es un enlace seguro, ¿no? Así, pero vamos, yo aunque sea por curiosidad, digo, pues a ver, a ver, a ver esta persona quién es, ¿no? Yo os digo, eso os va a dar infinitas papeletas, ¿no? Más allá del resto de competidores. Y yo sé que esto suena un poco viejuno, ¿sabéis que puede ser esto? Es que igual ni siquiera las habéis visto, ¿no? Tarjeta, ¿no? Tarjeta de contacto, de presentación, de visita. Pues de nuevo, yo sé que queda muy antiguo, pero como es algo ya tan poco habitual, además queda muy pro, ¿no? presentarte a alguien y bueno, te dejo mi tarjeta, ¿no? De hecho, a veces cuando te la ofrecen y tú no la tienes, hostias, he quedado aquí, yo no la tengo. Pues de nuevo, aunque no tengáis 15 años de experiencia, pero bueno, nombre y apellidos, pues yo qué sé, entrenador personal, gestor deportivo, bueno, pues yo os digo que queda muy elegante y bueno, luego a lo mejor esa persona a la que se la has dado se acuerda de ti o se encuentra en la tarjeta y de, ostras, pues mira, voy a llamarla, ¿no? Además con perfil en redes, en LinkedIn, en estas cosas, yo os digo que a veces cualquier chorrada, entre comillas, ¿no? Y con perdón de la expresión, termina siendo lo que marca la diferencia, lo que hace que se acuerden de vosotras, ¿no? Y no del compañero de al lado y termina, pues eso, por marcar la diferencia. A mí hasta ahora, más allá de los ponentes que ya conozco y la organización, para mí más o menos sois todos iguales, desde el cariño. Bueno, por aquí sí que te he visto así atento, has participado, pero de nuevo, hacer por diferenciaros, porque se acuerden de vosotras. A veces la clave está en insistir de una manera elegante, ¿no? Pero ya os digo, mirad a ver qué podéis hacer diferente para que se acuerden de vosotras y vosotros. A veces, de nuevo, es algo tan fácil como luego, aquí no va a haber descanso, pero al finalizar la jornada, pues a lo mejor acercaros, entablar conversación, solicitar contacto en LinkedIn, ¿no? Es decir, mira, me ha encantado tu presentación, me encantaría, mira, invitarte a un café y de verdad, pues comentamos porque me encanta lo que haces. Ya os digo, voy a terminar ya, pero alguna jornada de empleo me replantearé hacer una intervención temática, porque es que hay mucho de similitud entre ligar y encontrar empleo. O sea, al final hay que seducir, ¿no? Tienes que hacer que se acuerden de ti. El otro día en clase se lo comentaba a una compañera, digo, vamos a ver, es que claro, si te quedas ya con el primer no, pues claro, pues vete y búscate a otro, ¿no? Pero si de verdad te interesa, oye, pues hazte querer, ¿no? Está presente. Otra cosa ya como se ligue hoy en día, yo ya como ligaba sin aplicaciones, pues igual estoy desfasado. Pero de nuevo, al final es un poco el que se acuerden de ti, que vean, bueno, pues que eres un buen partido, ¿no? Para la empresa, para la organización y al final, bueno, pues que den el paso y dicen, venga, va, pues sí, me voy a tomar ese café, ¿no? Vamos a hablar, vamos a conocernos. En fin, comentaros que en nuestra página web tenemos mogollón de recursos, documentos como estos, como las píldoras de conocimiento, donde os damos pistas para mejorar el currículum, para saber qué programas de becas, de intercambio en el extranjero tenéis, cómo conseguir créditos con nuestras actividades, etcétera, y de nuevo, enviamos muchos, bueno, procuramos enviar correos los justos, pero sí que cuando enviamos un correo es porque consideramos que son actividades que os pueden interesar, que os pueden aportar valor, leednos con un poquito de cariño. Y luego, por supuesto, pues a través de redes sociales es una manera muy sencilla de estar al tanto de todo lo que organizamos y es que de verdad, hay muchas convocatorias que a veces se quedan desiertas porque nos cuesta mucho darnos a conocer. Y hay veces que nos damos a conocer y podéis pensar, bueno, seguro que estas becas se presentan 300 personas, ¿no? Y como todo el mundo piensa lo mismo y nadie opta, pues de verdad, es que hay convocatorias que quedan hasta desiertas. Con lo cual, de nuevo, pues daros las gracias por la atención, de nuevo, a la organización, pues por el interés y todo el cariño también en estas jornadas y en fin, pues continuamos con el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas. Soy Alex García y vengo de Alumni UMH. Me encanta, me encanta corregir a la vicepresidenta cuando me toca la intervención. No, no he mirado nada. No, no, al contrario. No, pero nosotros en Alumni UMH es el espacio para las tituladas y los titulados de la universidad. Una vez salgan, una vez salgáis, queremos seguir manteniendo el contacto con vosotros. Y, o sea, es muy habitual en muchas universidades que esta parte se llama antiguos alumnos o exalumnos. Pero de antiguos suena como fe, ¿no? Quiero decir, porque hay todas estas persónicas que son antiguas, pero no, son... Es que si digo lo de egresados, a lo mejor vas a comentar de los... Claro, lo de egresados también lo has comentado. Lo de egresados, yo la primera vez que he trabajado en la universidad y oí la palabra egresados me parece un insulto. O sea, me dice lo que es egresado. nosotros hablamos de Alumni UMH. Alumni UMH somos ya 23.000 personas, hay 23.000 personas que se han dado de alta en Alumni UMH. 23.000 personas. Es una pasada de gente que está ahí en Alumni UMH. Estas personas, cuando han terminado la titulación, se han dado de alta y gracias a darse de alta pues tienen... siguen formando parte de la universidad. Por ejemplo, las instalaciones deportivas se pueden seguir rufando al mismo precio que cuando sois estudiantes o los cursos de idioma o... Hay diferentes ventajas que se pueden seguir manteniendo. A nosotros como universidad no os voy a engañar, nos interesa seguir manteniendo contacto porque ellos son los que están ahí fuera, están trabajando y tienen el sello de que pasaron por la universidad. Entonces a nosotros nos interesa relacionarnos con ellos porque sus éxitos profesionales son los nuestros también. Nosotros en Alumni, nuestra página web es alumni.weah.es somos muy poco originales ahí. Tenemos entrevistas, tenemos diferentes tipos de vídeos y tenemos por ejemplo una que no la voy a poner porque mi intervención es muy cortita, pero en experiencias tenemos una de Francisco José Penalba que no sé si ha sido compañero de alguno de vosotros o él seguramente sería... Es muy... Va a andar bastante antiguo el vídeo este porque es de 2017. Francisco José Penalba, él estaba en aquel momento, trabajaba... él estaba trabajando en aquel momento en la academia de Ferrero como entrenador y ahora es el director deportivo de esta academia. Está en Villena y ahí nos contaba un poco su experiencia allí en... La verdad... Voy a poder saltarlo. Si a algunos apetece... Si a algunos apetece verlo, nos estuvo allí en las instalaciones y tal, estuvimos teniendo una conversación con él donde nos contaba cómo había entrado y nada, ahí se mantiene desde hace bastante tiempo. Ejemplos como el de José Francisco tenemos algunos en nuestra página web por si queréis verlo. A nosotros nos gusta mucho que vengan titulados entonces tenemos un pequeño detallito. Tengo que explicaros para que lo sepáis. Es una taza que por un lado tiene el logo y bien, pero por el otro lado tiene un contrato. Entonces, es una taza contrato que tenéis que saber que si la cogéis, si os la lleváis, consideraremos que habéis firmado el contrato. El contrato dice, tú eres gente maja a la que podemos acudir para cualquier embolado de algún IUMH que se nos ocurra. Es decir, si os la lleváis, igual hay algún embolado en algún momento que os pedimos que participéis. Entonces, ahí ya lo que vosotros queráis os la lleváis o no. Ya depende de vosotros. Nada, muchas gracias por venir aquí a pasar una parte de vuestro tiempo a dedicarla a gente que dentro de poco estará en el terreno profesional en el que estáis vosotros y muchas gracias a vosotros por la necesidad. Gracias. Gracias. Muy bien, pues, si os parece, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. Yo soy Yolanda Quiles, soy vicedecana de proyección, de igualdad y diversidad de vuestra facultad y, bueno, en primer lugar, me gustaría sumarme a los agradecimientos tal y como han hecho mis compañeras, mis compañeros, al Observatorio Ocupacional, alumni y a vuestra vicedecana de grado que han hecho posible que estas jornadas sean hoy una realidad. Es para mí, la verdad, es que un honor y un placer poder compartir y estar acompañada de los profesionales y la profesional que conforman hoy esta mesa. sabéis que el objetivo de estas jornadas es facilitar al estudiantado el contacto con el mundo profesional así como también conocer cuáles son las habilidades y las competencias más requeridas o más solicitadas en vuestro ámbito profesional. Para conseguir estos objetivos hoy contamos con un cartel excepcional y tenemos con nosotros y con nosotras pues a profesionales alumni que hasta hace poquito pues estaban también sentados aquí en nuestras aulas. Ellos nos van a contar su experiencia profesional, cuál ha sido su trayectoria desde que salieron de la UMH hasta que han empezado y están ocupando el puesto profesional que desarrollan ahora, cuáles son las características de ese puesto y después pues también podemos lanzarles preguntas para todas aquellas curiosidades que queramos saber pues ellos estarán muy dispuestos y dispuestas a explicarnos. Así que con nosotros hoy tenemos a Luisa Rodríguez Reina que es alumni máster del Máster de Rendimiento Deportivo y Salud y trabaja actualmente en la oficina de Campus Saludables y Deportes de la UMH. También tenemos con nosotros a Fernando Plaza Sevilla alumna de la titulación de CAF y del Máster de Rendimiento Deportivo y Salud de la UMH. Actualmente trabaja en el Club Baloncesto Ilicitano Elche Basic Fit. También contamos hoy en nuestra mesa redonda con Gonzalo Fernández Jávega alumna del Máster de Rendimiento Deportivo y Salud de la UMH y actualmente trabaja en el Hércules de Alicante Club de Fútbol en el primer equipo. Y también contamos con la presencia y participación de David Martín Villodres que también es alumna de la titulación de CAF y estudiante del Máster de Rendimiento Deportivo y Salud y actualmente trabaja en el Centro ZOI de Alto Rendimiento y Salud. Además también tenemos y nos sentimos muy agradecidos y agradecidas de poder contar con la presencia de don Eduardo Grimal Lledó que es el gerente del ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por estar todos aquí y sin más dilación empezamos esta mesa. ¿De acuerdo? Entonces, tiene la palabra en primer lugar Luisa Rodríguez Reina. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a las Jornadas de Empleo. Mi nombre es Luisa Rodríguez Reina. Lo primero de todo agradecer al Observatorio y a Carla y a Alba que no están aquí ahora mismo por contar conmigo. Y os voy a hablar un poco pues de a qué me dedico, cómo he conseguido trabajar donde estoy, mi pasado también, mi experiencia laboral y me va a centrar sobre todo en la gestión deportiva porque creo que mis compañeros sí que se van a centrar un poco más en la parte de rendimiento y os voy a contar pues cositas que hacemos en la oficina de Campus Saludable. Bueno, ¿a qué me dedico? Pues en el ámbito de la gestión deportiva estoy en la oficina de Campus Saludable y Deporte de la Universidad Miguel Hernández en el edificio El Clot, espero que todos sepáis dónde está, si no os dais una huerta y nos visitáis y también estoy con la preparación física del equipo juvenil del Elche Club de Fútbol. Bueno, os voy a contar un poco que hacemos en la oficina de Campus Saludable para que sepáis también entiendo que habéis dado casi toda la asignatura de gestión, los de primero creo que no, pero lo que es realmente la parte de gestión deportiva. Nosotros nos encargamos de ofertar servicios y actividades a la comunidad universitaria y a su entorno. Estas son las funciones que, bueno, las áreas a las que principalmente nos dedicamos. Ofertamos servicios de instalaciones deportivas en los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández, en el campus de Elche, Orihuela, Altea y San Juan. Ofertamos actividades dirigidas como puede ser Body Pump, Total Training, Habla Más 60, el programa de musculación y Cardio, las competiciones universitarias internas, que es quien sea de primero y no se haya apuntado que se apunte, tenemos ligas internas como el Trofeo Rector, el Cadu, que es la competición autonómica, el Campeonato de España y Campeonatos Europeos. También nos encargamos de eventos deportivos, podemos ser como organizadores, coordinadores y colaboradores con otras entidades y clubes y por último también ofertamos becas a deportistas de alto rendimiento y formación al estudiantado. De todas estas áreas yo principalmente me dedico a la de competiciones universitarias, eventos deportivos y becas y formación en parte. La competición deportiva universitaria, pues como he comentado tenemos diferentes competiciones, en liga interna, eso no es de la liga interna, es el equipo de atletismo, las ligas internas se están desarrollando ahora mismo por eso no tengo fotos. El campeonato autonómico, ahí tenemos al equipo de tenis con los dos entrenadores, todos los entrenadores de nuestras competiciones de los diferentes deportes son estudiantes, algunos lo sabrá, otros no, pero son estudiantes que hacen prácticas remuneradas. Campeonatos de España y bueno, aquí tenemos la joya de la corona en los últimos años que es el equipo de bola y playa con Pablo y Álvaro Costa, Álvaro ahora mismo está haciendo, o sea, compite en Superliga 2 y volviendo a los de las becas y formaciones, por ejemplo, recibe una beca de alto rendimiento tanto por los estudios como por la, bueno, por su nivel en competición y también porque este año ha quedado campeón del campeonato autonómico, tercero de España, cuarto de Europa y se va ahora otra vez seguramente al campeonato de Europa a Hungría, o sea, que no está mal la cosa. Bueno, ¿qué se hace? ¿a qué nos dedicamos realmente la gestión deportiva? Por ejemplo, una competición deportiva, además de hacer macutos y cuadrar horarios y demás, tiene mucha cosa por detrás, pues, por ejemplo, la captación de entrenadores, nos llegan miles desde oferta a raíz del observatorio ocupacional de estudiantes como vosotros, bueno, pues, hacer entrevistas, currículum y demás, hacer selección de equipo con todos los universitarios, la gestión administrativa de inscripciones, pedir autobuses, buscar alojamiento, hacer gestión de dietas y peticiones de todo lo anterior, también tienes que tener conocimiento acerca de las lesiones que hay en los deportes que gestionamos para poder dar material sanitario y también, por ejemplo, si tienes algún accidente por tener un seguro al deportista, el equipamiento deportivo, todo esto necesita de un conocimiento y reglamento del deporte y, bueno, y aparte, pues, tener un poco de dominio en gestión de grupos y coordinación. Además, como os he dicho, también me dedico en el área de eventos deportivos donde la Universidad Miguel Hernández puede ser la organizadora principal pero también puede ser coordinadora, colaboradora con otras entidades y clubes. Por ejemplo, este año hemos realizado el cross escolar en colaboración con el ayuntamiento y diferentes clubes de elche de atletismo. El 8 de marzo vamos a celebrar la carrera solidaria en colaboración con colegios, también tenemos colaboraciones con clubes y entidades y, bueno, en los eventos deportivos, igual que en la competición, hay muchas cosas detrás. Tienes que tener reuniones con las entidades, pedir permiso de infraestructura de la universidad o del ayuntamiento si se hace en vía pública, petición de seguridad, conocimiento de la modalidad, en fin, que no es todo, no es solo lo que se ve de cara al público que es poner una medalla por parte del técnico y nada más. Bueno, principalmente, la mayor parte del tiempo me dedico a la parte de gestión deportiva. Ahora después os explico un poco cómo entré ahí y qué necesité para entrar. Una de las cosas que yo más valoro de los trabajos en los que he estado y estoy es, uno, que me guste, obviamente, que me guste lo que hago. Otro, el sueldo, aunque no haya que mirar de primeras el sueldo, pero es importante lo que se gana. Y tres, el tiempo libre que te quede. O sea, que tengas tiempo libre para poder dedicar a otras cosas creo que es de las cosas más importantes a la hora del trabajo. Que de primera, seguramente os tengo que hacer un trabajo que os parta en tres el día como me pasó a mí en el primer año. Pero bueno, a mí la gestión deportiva en la universidad pues lo que me da también mucho tiempo libre porque el horario que tengo pues es de mañana y aunque tenga jornadas que tenga hasta un día o fin de semana o semana afuera pues de normal tengo las tardes libres y me permite dedicarme pues al ámbito de rendimiento en el Elche juvenil. De esto voy a hablar poco que ya dejo a esta gente que os hablo de rendimiento pero básicamente me dedico a la preparación física en campo a la prevención de lesiones registro de datos en partido estadísticas y demás y recalcar que aunque sea el Elche Club de Fútbol pues es femenino es juvenil tenemos bajos recursos y bueno lo que se demanda en este tipo de puestos de trabajo es que sean muy polivalentes porque lo mismo te toca estar calentando que te toca estar registrando datos de estadística que te toca estar siendo psicóloga de 22 chavalas. Vale. ¿Qué he hecho para estar trabajando en la oficina y en el Elche? Bueno ahí tenéis bueno formación yo hice el antiguo Tafak que era el técnico superior de deporte me gradué en ciencias de actividad física y deporte por la universidad de Sevilla me vine aquí a hacer máster de rendimiento y salud de experiencia bueno entrenadora de deporte base entrenadora de personas en diferentes centros estancia y colaboración en centro de investigación beca formativa en colaboración con la gestión deportiva y bueno lo más importante me voy a lo que ha dicho antes Abel que es de nada sirve todo lo que tenga si no sabes ni hacer contactos para mí lo más importante es que las personas de tu interés sepan lo que haces y lo que buscas y ahora me voy a parar aquí un rato a explicaros un poco yo terminé bachillerato no tenía muy buena nota para entrar en la carrera entré en el grado superior de deporte nunca he sido una persona excelente en notas ni mucho menos pero ese año dije bueno pues si quiero meterme en la carrera en mi año en Sevilla la nota estaba en un 11,6 o me aplicaba o no entraba tampoco en la carrera total que me apliqué en el grado superior me volví a presentar selectividad acabé entrando en la carrera y bueno ya con el ritmo que llevaba de sacar buenas notas yo decía bueno no se me da tan mal estudiar pues la carrera fui sacando muy buenas notas pero llegas a tercero de carrera y dices no tengo ni puñetera idea ni de lo que quiero hacer ni si me gusta una cosa si me gusta otra no he hecho prácticas en ningún lado con esa tuve la suerte de que en una asignatura de rendimiento deportivo me tocó un profesor motivado que motivaba a los estudiantes y dije yo voy a preguntarle a qué se dedica cuáles son sus áreas de investigación pero por curiosidad con la suerte que él me dijo que bueno que empezar a poner el centro de investigación de allí de Sevilla pues a colaborar con él o sea colaborar a echar allí tiempo sin cobrar nada sin simplemente a dedicarte pues un poco por amor al arte y bueno pues fue lo mejor que me pudo pasar yo allí hice contacto con muchísimos profesores con profesores de fuera y lo bueno que también que no solo los conocía yo sino que ellos también me conocían a mí y me di cuenta que bueno el mundo del rendimiento y la investigación pues me molaba y dije bueno pues me voy a poner a buscar cosas pues de investigación y demás participaba en todas las investigaciones que había en la Universidad de Sevilla estaba yo metida y bueno allí hay un máster de alto rendimiento que era mi primera opción bueno mi primera y mi única opción en ese momento meterme en el máster de rendimiento tenía en nota media en la carrera un 8,5 y para entrar en el máster se me quedó la media entre el currículum en un 9,75 y no entré en el máster frustración absoluta por supuesto no había manera yo de subir la nota de ninguna forma al año siguiente y dije bueno pues nada pues fracaso pues me meto en el máster de lo que sea y ya está me puse a dar vueltas a hablar con profesores y me hablaron pues de la Universidad Miguel Hernández maravillosa que había un máster de alto rendimiento que se dedicaba mucho a la investigación que tenían buenas referencias y demás y dije pues ya me voy me vine para acá a hacer máster de rendimiento y fue lo mejor que me pudo pasar la vida hice el máster de investigación y cuando llegué aquí o sea el máster de rendimiento y cuando llegué yo tenía un objetivo y era uno sacar las máximas notas que pudiera en el máster y dos que todo el mundo se enterara de quién era yo o sea que los profesores me conocieran que todo el centro de investigación supiera quién soy pues me pasé el año estudiando como una condenada me puse a buscar trabajo también porque me interesaba tocar diferentes ámbitos de la parte de entrenamiento y efectivamente pues se enteraron de quién era o sea que la matriculada o no en el máster y os vuelvo a repetir no soy una persona excelente pero vamos ni mucho o sea de lejos era en cada codo y bueno y también que me gustaba hice las estancias en el centro de investigación y empecé a trabajar en un centro de entrenamiento de entrenamiento personal en un centro mis jefas eran las dos graduadas en ciencias de deporte y os digo esto porque es bastante importante eso y bueno pues como os digo los primeros trabajos que os vais a encontrar si no tenéis muchísima suerte y sois unos privilegiados va a ser trabajos donde vais a estar bueno en el ámbito del entrenamiento deportivo trabajos donde vais a estar pocas horas en general la semana pero vais a estar todo el día liado los horarios partidos os vais a mirar el contrato de trabajo y vais a decir para esto he estudiado yo un grado superior una carrera un máster y me he matado a trabajar a estudiar y demás pero bueno os vais a frustrar porque yo me frustré yo los primeros meses dije me lo dejo me voy a poner a mirar carreras para el año que viene me meto en enfermería o en ADE o en lo que sea porque esto yo no quiero trabajar aquí o sea no no es que no quisiera trabajar simplemente estaba frustrada porque decía es que salías del centro te preparabas las clases el día siguiente no te daba tiempo de entrenar no te daba tiempo de irte a tomarte una cerveza no te daba tiempo de nada y entras en un bucle de vaya mierda cambié de trabajo porque claro no estaba contenta me puse a buscar trabajo por otro lado y entré en otro centro donde me pagaban mejor pero cotizaba la mitad de las horas que trabajaba entonces bueno ojo el entrenador o sea mi jefe de ese momento ya no era ya no era CAF era uno que empezó a estudiar CAF se lo dejó tenía dinero montó el centro y te toca trabajar por una persona que no tiene menos formación que tú y encima pues no sabe a qué te está enfrentando realmente porque si no sabes que te tienes que preparar sesiones y tienes que dedicar tiempo pues dice te hincho aquí ahora vas a venir a las 8 de la mañana a las 12 y a las 7 de la tarde y suerte cobraba más pero he cotizado la mitad de las horas que he trabajado y si me abría la cabeza en el centro a una hora que no estuviera dado de alta pues suerte os va a pasar también no sé si a mis compañeros la habrá pasado pero a mí me ha pasado tercero el centro de entrenamiento me voy para una empresa que coincidí con Fernando se llama funciona está muy bien ahí sí que valoraban a los graduados te decían que solamente contratan a graduados no contratan ni a técnicos ni había intrusismo nada tenías horario o de mañana o de tarde a mí me tocó mañana y tarde porque claro tengo mucha suerte y yo estaba de mañana y de tarde bueno ahí pues dije bueno las condiciones laborales han mejorado estoy o solo de mañana o solo de tarde pero qué pasa que en ese momento te dicen que tienes que ser parte comercial me daban una lista de 100 era más o menos al día 100 personas 100 contactos y ponte a llamar por teléfono hacíamos pues un entrenamiento con suerte al día y claro decías tú otra vez para qué mierda estudiar yo esto si es que vaya mierda no me estoy dedicando a esto a mí esto no me gusta pues decidí venirme a comer todos los días en la universidad venía a comer a la cafetería me sentaba con los profesores de la universidad y le decía estoy buscando trabajo yo me doy igual de lo que sea pero estoy buscando trabajo estoy trabajando ahora mismo me da dinero pero si sale algo me llamáis por favor el ámbito de la gestión la dejé por X o Y ya otro día si queréis os lo cuento con un café pero seguía teniendo relación pues mi tutor fue Rafa Sabido no sé si lo conocéis pero para mí es un referente porque yo me sentaba con Rafa me sentaba con Sarabia y les decía pues lo amarga que estaba con la suerte de que en la universidad salió una beca de colaboración con el ámbito de gestión existen diferentes becas está en colaboración con la investigación pues esta es igual pero en gestión deportiva y pues Sarabia en forma de ángel apareció y me dijo va a salir esta beca no es de investigación no es de rendimiento pero si te interesa hemos pensado a ti porque para entrar en la beca pues te piden por la carrera currículum y demás que tengas buenas notas o sea compites con el resto de notas de los que se vayan a presentar yo tenía la suerte tenía muy buena nota en la carrera en el máster pues saqué muy buena nota muy buena nota y dije yo la gestión deportiva a mí me daba igual pero dije bueno pues me voy a meter otra vez la suerte de mi vida de meterme en la oficina de Campus Saludable empecé el año pasado y esta semana hago justo un año en la oficina empecé literalmente doblando ropa y ahora mismo pues estoy en el área de gestión con Álvaro Covex que es mi compañero y el técnico de la parte de competición y ahora mismo pues nos repartimos los deportes a mí me da toda la autonomía obviamente si hay que hacer algo gordo me lo supervisa para que no la lía y después en el ámbito de los eventos deportivos trabajo con el director de la oficina y delegado del resto que es Raúl Reina que me da completamente confianza en mí soy como el neso entre las entidades ayuntamientos clubes y demás y la oficina os puedo decir que he aprendido muchísimo cuando entré en la oficina yo no pensaba que a día de hoy iba a hacer lo que hago a nivel administrativo a nivel de gestión deportiva pues nada de eso con esto lo que os quiero decir después de toda la chapa que os he dado es que lo primero que cuando salgáis el año que viene o no dentro de dos años no sé cuando vais a salir en el primer trabajo no os pongáis bueno os podéis poner a llorar porque yo he llorado pero no os frustréis porque bueno yo valoro ahora todo mi trabajo por todo lo que he pasado por detrás ahora valoro que entro a trabajar de ocho a tres porque antes bueno antes que no tenía horario valoro mi tiempo libre porque antes no tenía tiempo libre y lo más importante de verdad esto un cartel en la cabeza lo llevo hablar con la gente que yo que sé si a vosotros os motiva Pablo Asensio pues ir a hablar con Pablo Asensio contarle lo que os gusta oye me gustaría trabajar aquí me gustaría trabajar allí de entrenadora en el Elche fue porque me senté creo que fueron con 12 personas del ámbito del fútbol algunas las conocía a otras no y le decía estoy buscando un equipo para entrenar quiero trabajar en cualquier equipo y me da igual a Rafa Sabido me da igual que sea fútbol balonmano voleibol lo que quiera petanca me da igual quiero entrar de preparada física en algún lado me llamaron del Elche oye me han dicho que estás buscando sí soy yo pues acabé por pesar obviamente bueno después de todo esto espero que hayáis quedado con lo importante que es aparte de la formación y la experiencia que la suerte o los contactos porque te pillen trabajando obviamente pero que hay que buscarlo ya estoy terminando vale información que quizás interese en el ámbito de la gestión deportiva por suerte en el 2022 salió la ley del deporte que creo que la tengo aquí sí que entró en vigor no sé si fue el año pasado pero ya está funcionando desde luego en esta ley lo que sale en los diferentes ámbitos o áreas de nuestra profesión y que hay que tener para trabajar en esos ámbitos vale uno de ellos está también entrenador técnico y demás uno de ellos es pues el ámbito a la gestión deportiva que os creeréis que no pero hasta hace dos años en gestión deportiva podía trabajar cualquier persona o sea una persona que ha estudiado ADE derecho el antiguo jugador del ERTE que ahora es leyenda del ERTE y lo van a meter de gestor deportivo pues a partir de ahora pues está regulado por la ley bueno por esta ley si os interesa me escribís y os paso en el pdf pero vaya que la podéis buscar igualmente vale y en el ámbito de rendimiento deportivo uno de los objetivos de esta jornada es crear un poco de conexión entre vosotros y las entidades yo no soy nadie en ninguno de los dos lados no puedo hacer magia no os puedo contratar ojalá os pudiera contratar lo que sí os puedo decir que si os interesa el ámbito de rendimiento el fútbol femenino y demás en la cantera del ERTE femenino cada vez se busca más en la parte de rendimiento a graduados y en la cantera femenina es que están no encuentran a chicas que se han graduado en ciencias de actividad física y aeroporto y que se quieran meter y además tienen como objetivo en todos los cuerpos técnicos de toda la cantera meter mínimo a una chica porque se necesita o sea que si os interesa alguna o alguno o demás me escribís y yo no os puedo prometer nada pero sí que le llega al coordinador de primera mano y por último mi aportación al refranero español es que hay una frase que dice quien tiene boca se equivoca ¿no? pues yo digo que quien hace cosas se equivoca así que animo a todos a equivocaros y quien os diga lo contrario os miente o es un máquina y si es un máquina me lo presentáis para preguntarle que cómo lo ha hecho así que nada no tengáis miedo a probar cosas meteros donde podáis y sobre todo hablar con la gente preguntarle que dónde trabaja cómo lo ha conseguido y nada muchas gracias por escucharme si me habéis escuchado y si tenéis alguna pregunta pues estaré encantada de responderlas muchas gracias muchas gracias ¿me siento? muchísimas gracias Laura la verdad es que ha sido un placer Luisa 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 perdón ha sido un placer Laura mi compañera sí ha sido un placer ha sido un placer escucharte perdón y creo que la compañera ha sido muy generosa contándonos toda su experiencia profesional sin sin maquillarla de ninguna manera y contando cómo es la realidad y bueno yo como mi ámbito de conocimiento es la psicología no las ciencias de la actividad física y el deporte me voy a llevar tu presentación a que creo que algo muy importante y que has resaltado varias veces a lo largo de tu exposición es hacer algo que te gusta perseguir persistir y sobre todo desarrollar la tolerancia a la frustración eso es muy importante y nada enhorabuena y muchísimas gracias muy bien pues ahora tiene la palabra Fernando Plaza y hace el castillo de presentación sí la tengo por ahí preparada vale pues en primer lugar agradecer a Yolanda la presentación a vosotros por venir y a la mesa también y bueno como ha dicho Abel hay cosas muy importantes que tenéis que hacer para diferenciaros del resto al final cada año somos más entrenadores y entrenadoras estamos en una profesión que está en auge lo habéis visto los últimos años y voy a dar algunos consejos que creo que no se os dan en la formación universitaria y también voy a deciros los puntos fuertes que Luisa ha destacado algunos que tenéis en la titulación y que tenéis que aprovechar para ser buenos profesionales ya os dediquéis al entrenamiento de la salud como también voy a hablar como a la preparación física que voy a profundizar también algo pero voy a dejar que Gonzalo también tenga su parte ahí vale de momento me podéis encontrar en Instagram vale ahora mismo estoy de preparador físico del primer equipo del Elche vale también hago una parte de cantera y con la universidad con el programa de doctorado y salud como ya sabéis algunos como no quiero hablar demasiado de mí porque al final eso me interesa a mí y a mi familia y no ha podido venir y quiero también que habléis vosotros voy a resumirla de forma muy breve en mi último año de polluelo salí de bachillerato muy motivado la verdad me fue muy bien saqué matrícula de honor terminé el inglés iba muy motivado para la carrera y digo vale ya estoy casi para opositar tengo la carrera y ya voy directo vale estuve los cuatro años de la carrera con algunos de vosotros ya me conocéis y también estuve muy vinculado con la delegación en todo mi paso de hecho algunos los conozco de allí y algunos otros os he solucionado a veces la vida me gusta escucharos ya lo sabéis y completé mis estancias con el lucentum que está en oro en segunda división y pues ahí hice mi primer acercamiento a la preparación física que creo ha sido clave para después tener las oportunidades que me han ido surgiendo completé mi año de máster coincidiendo con Luisa yo estaba un poco más espabilado porque llegué después que ella y no tenía horario partido o era mañana o era tarde ya ya entonces bueno fue muy poquito tiempo fue el durante el máster al final soy todavía muy joven de hecho salí en 2022 del grado hice el máster el año pasado y he estado este año al doctorado y tengo 23 años que aún me quedan 44 por delante que quien os diga que la vida es corta os miente porque a ver qué hace con 44 años de vida profesional ¿vale? y no es que lleve 6 años en el laboratorio de aprendizaje contra el motor pero sí que desde segundo los profesores consiguiendo motivarme e incentivarme en mi búsqueda de la investigación dejé de lado la oposición dije bueno creo que no va a ser tan fácil me va a llevar más tiempo de lo que espero necesito buscar también más ámbitos y al final pues combiné lo poco que se haya con preparación física con lo de entrenamiento personal con estar siempre ayudando lo que hiciera falta en el laboratorio y tengo que agradecerles que me dejaran participar en todo prácticamente en experimentos en seminarios en las reuniones en todo me tenían como uno más y es algo que tengo que agradecer y gracias a eso pues he empezado mi formación investigadora este año y he empezado también en el primer equipo del Elche porque es algo que tenía allí ya desde el grado yo me he dedicado al baloncesto prácticamente como jugador y luego está interesado siempre en la preparación física vinculado con la carrera y surgió una oportunidad este año ya que se fusionaban los dos clubes históricos de la ciudad de Elche en un único club buscando hacer un club que fuese ya profesional o que mirase ya hacia otras cotas y yo pues eso de que dice Abel que dice Luisa de daros a conocer yo estaba ahí en la presentación el primer día no conocía a nadie de hecho iba con Francis que estaba invitado por parte de la universidad y Francis consiguió que me sentaran al lado del presidente honorífico del Elche yo estaba ahí en primera fila y no sabía ni dónde estaba ni en qué me metía al final ese interés y esos contactos pues al final hacen que luego te habrán oportunidades vale y ya he hablado de mis suficientes vale sacad los móviles entrad en Socrative con C y poned Fer Plaza por favor he quitado los nombres porque si no soy muy divertido a veces y no terminaríamos nunca vale quiero que respondáis a la primera pregunta vale con sinceridad quiero saber por qué estáis aquí así o más grande así de grande si no poniéndolo Socrates con C ya os sale vale si no con las respuestas que tenemos no sirve vale vamos a ver vale preparación física preparación física Fer Plaza Fer Plaza vale me sorprende porque hacemos la misma dinámica dentro de los grados y muchas veces nos encontramos con hasta un 40% de educación o posición vale sí que es cierto que nuestro grado es más científico más orientado hacia la salud y no es tan especializado en educación pero cada vez más las personas pues buscan esa opción dentro del mundo laboral vale ser autónomo no es fácil ser investigador tampoco gestor casi que tampoco y el entrenamiento de preparación física pues ahora os diré un poco de lo que trata vale segunda pregunta ¿qué vais a hacer cuando acabéis? vale hablando también poniéndolo en común con algunos de vosotros con gente de otros años directamente vais a buscar empleo empecéis a preparar la posición algunos hacéis el clásico de año sabático inglés otros se van a extranjero a vivir nuevas experiencias a hacer nuevos contactos algunos hacéis un máster o cuatro o cinco y bueno algunos no saben nada vale vale la mayoría intuyo que va a hacer el máster de rendimiento deportivo y salud de nuestra universidad levanta la mano quien sí dos tres cuatro vale y el resto pues o porque sois de vuestra tierra os vais para allá o similar vale bueno saberlo y el 13% no lo sabe vale ¿qué esperáis cuando salgáis? Luisa os ha dado algún adelanto vale estaréis con el salario mínimo interprofesional depende de las horas a las que estéis de acuerdo con vuestro nivel de estudios que ya mediréis vosotros la cantidad un poco menos pero que no dure mucho o voy a ser autónomo o voy a ir al Emprende Weekend o algo así vale gente optimista pesimista y realista está bien y lo último vale ¿cuál es vuestra pasión? vale el entrenamiento la salud de acción redactador lumbar ahí hay marcado vale rendimiento deportivo vale vale suficiente creo que ya os conozco algo vale pues la mayoría de las cosas que habéis puesto son conocimientos generales o cosas generales que se esperan de vuestra salida del grado del máster pero ninguno va muy concreto o quiero ser entrenador personal de o en o en algún sitio vale supongo que estáis abiertos a todo vale voy a decir algunas de las cosas que os vais a encontrar en el entrenamiento personal cuando salgáis ahí fuera y que son cosas que a mí me gustaría haber sabido cuando empecé la primera impresión vale lo primero que pasa cuando te presentan un cliente o entra un cliente en el centro vale y es muy importante porque solo tenéis una oportunidad para hacer una primera impresión la apariencia vale las personas sobre todo la gente de la calle se fija mucho en la apariencia es lo primero que ven vale la comunicación cuál es vuestro primer contacto con esas personas cómo les habláis si tenéis problemas de comunicación si no los tenéis si habláis muy bien todas esas cosas son muy importantes en la primera impresión y la escucha vale hay personas de muchos perfiles ahí fuera y hay gente que le gusta sentirse muy escuchada vale o incluso gente mayor que no tiene oportunidad de hablar con mucha gente a lo largo del día y sois vosotros los que vais a estar escuchándoles pues las inquietudes que tiene lo que va a hacer el fin de semana y todas esas cosas dentro de que no es una persona demasiado habladora ya con educación sabréis llevarlo porque los tiempos de sesión al final de los trabajos os los marcan y tenéis que saber hacer sentir a otra persona que se siente escuchada saber hablar para que la otra persona sepa que está con una persona buena con la que se puede hablar y además que cuida su apariencia vale protocolo de primera sesión vale enlazado con lo primero tenéis que saber qué va a pasar con esa persona que os llega hasta que pasa la tarjeta si es que la pasa vale todo eso debe tener una estructura un proceso porque tienes que saber qué cosas se va a encontrar la persona o qué cosas debe saber la persona para poder hacer esa transacción ese servicio contar con vosotros vale capacidad de venta si no sabes vender ni lo de antes ni lo de después sirve de nada vale por eso os digo lo de la comunicación lo de la apariencia y lo de saber tratar a las personas porque al final muchas de las muchas de las personas no os contratan por vuestros conocimientos que os desarrolláis aquí sino por todo vuestro conjunto como persona entonces eso es muy importante tenéis que aprender a vender porque si no al final como dice Luisa si os encontráis en una situación de comercial donde se os va a pagar por la gente que entrenéis o empezáis a hacer una cartera de clientes o no coméis entonces es muy importante que empecéis a aprender habilidades de ese estilo vale conocimiento y experiencia de entrenamiento vale esto es lo que estáis forjándose ahora mismo y es muy importante porque al final sois solucionadores de un problema la persona necesita entrenar porque tiene determinada patología o determinado objetivo o determinada necesidad vosotros mismos lo sabéis entonces qué tan rápido y con qué calidad haces ese proceso y solucionas ese problema esa es tu calidad como entrenador vale hay personas que incluso no tienen están esperando una operación y no tienen tiempo para porque sabes que en uno o dos meses van a dejar de venir entonces vas a tener que ser muy bueno en este proceso y estudiar mucho para ser el mejor en esto empatía y adherencia vale si la persona bueno las personas son personas tienen muchos problemas tienes que saber entender esos problemas generar la confianza para que te los cuente y conseguir que esa persona no os falle porque si algo sabéis es que la intensidad y la frecuencia son muy importantes para el entrenamiento si fallan alguna de las dos esa persona va a ser muy difícil que mejore su forma física su condición o su salud vale entonces tienes que conseguir que no falle que no deje de venir y además ser consciente de su realidad vale capacidad de transmitir si la persona no siente que sabéis mucho de vuestro tema o que sabéis dominar vuestro tema o que transmitís mucho cuando habláis es difícil que esa persona os vaya a contratar tenéis que darle esa seguridad a esa persona de que soy la persona adecuada para lo que ella quiere vale y siempre dar más de lo que se espera vale como ha hecho Luisa casi toda su trayectoria empezamos trabajando gratis vale yo entré en el laboratorio sin esperar nada a cambio aunque no existe nada de forma desinteresada porque eso no existe siempre 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 tienes que agradecer a alguien la oportunidad de empezar a adquirir experiencia y el grado es una perfecta oportunidad para ello tenéis cuatro años donde os podéis mover con cierta seguridad porque luego salís ahí fuera y ya os tenéis que comer pues toda la deuda problemas y tenéis que salir adelante vale pues si no si nos sentimos que nos estancamos si algo nos gusta a las personas es sentir que estamos progresando si nos cortáis eso igual nos cuesta ser un poco más felices vale entonces ¿qué necesito para satisfacer todas estas demandas que me voy a encontrar ahí fuera en un gimnasio o en mi centro de entrenamiento? cuidar mi aspecto al máximo vale os lo he dicho la apariencia es muy importante para que la persona se sienta atraída por vosotros porque si no cuidáis vuestro aspecto va a ser más probable que lo repeláis a que se atraerá a esa persona vale y estar en forma vale eso no tiene el punto de esto no es tanto porque hay que estar en forma sino porque un entrenador o una entrenadora que está en forma es más probable que venda más es más probable que haya experimentado las cosas que a sus clientes le va a prescribir o ha experimentado lo que sus clientes quiere conseguir entonces va a conseguir predicar con el ejemplo conseguir mejor apariencia va a ser una persona seguramente más trabajadora más resiliente que ahora lo comentaré y todas esas cosas van a ayudar en vuestro proceso de conseguir clientes y empezar a vivir la vida como entrenadores y entrenadoras personales vale las habilidades de comunicación no pasa nada si detectáis algún problema si no sois andaluces o argentinos o lo que sea y no tenéis salero ya de por sí si detectáis que os cuesta poneros en algunas situaciones poneros a prueba porque esto se entrena la habilidad de comunicación no viene innata vale son personas que se exponen a ese tipo de situaciones a este tipo de situaciones las que mejoran eso así que entrenadlo y los conocimientos por supuesto pero no solo de nuestro ámbito del entrenamiento sino de las profesiones vecinas también porque muchas veces vais a ser la primera referencia de las personas sobre entrenamiento van a decir las personas que tengo que hacer que tengo que comer y que es esto que me duele aquí entonces si no lo sabéis o contactáis con un profesional o lo estudiáis pero a la persona le tenéis que decir el que el como el cuando y el cuanto entonces si sabéis responder a esto haceros la pregunta a vosotros mismos vais bien en vuestro camino como entrenadores personalidad y carácter esto va por el carisma que tenga el entrenador si el entrenador es percibido dentro del gimnasio como que se va bien con todo el mundo que es el que sabe solucionar todos los problemas y la gente está contenta con él la gente os va a buscar por vuestra personalidad por el carácter que tengáis todo eso es muy importante de cara a atraer nuevos clientes porque al final el boca a boca es lo que más va a hacer dentro del gimnasio sobre todo si es uno comercial que tenga muchas personas capacidad de organización y gestión tenéis que gestionar pagos de clientes sesiones sesiones canceladas sesiones movidas y a veces la vida y a veces la vida de las personas porque os las cuentan y a veces tienen problemas y os preguntan a vosotros como si fueseis uno más de su familia tenéis que ser organizados y ordenados por lo menos con vuestros clientes y con los procesos más delicados que son los económicos los de enfermedades etcétera etcétera que tenéis que ir controlando al final van a llegar personas con todo tipo de problemas con todo tipo de infartos superados de lesiones en fin la gente que vemos en la calle día a día así que lo sabéis capacidad de planificación aquí es donde creo que más fuertes salimos del grado pero donde más se pierde la gente porque tenéis siempre la idea de tengo que hacer esto así, así, así y va a conseguir esto vale la persona el día 2 te ha dejado de venir porque se ha ido de viaje ¿qué haces? cambias toda la planificación empleas 20 horas más en ese cliente intentad llevarlo a lo simple ¿vale? desde la primera entrevista inicial que la persona la habéis conocido habéis puesto unos objetivos sabe más o menos qué cosas sabe hacer y va a empezar con vosotros vale si quiere esto tengo este tiempo que es el pago que ha hecho y esa es su validez porque no sabemos si va a renovar o no vale pues voy a ponerlo de la forma más simple para que lleguemos a ese punto al final del tiempo y si no pues haré algún ajuste rápido tendré algo pensado para poder meterlo ya está he empleado menos tiempo no lo he gastado dos veces y la persona pues va a sentir que va guiada en el proceso de entrenamiento competencia digital ¿vale? muy importante y la universidad otra vez una gran oportunidad para mejorar este aspecto la competencia digital va a hacer que trabajéis la mitad de horas para conseguir un mismo resultado si tú tienes automatizado el proceso de entrevista el proceso de prescripción y de seguimiento y de cobro si puedes tu cantidad de trabajo va a ser la mitad por la misma remuneración y puedes captar más clientes que es lo que al final te va a dar de comer así que es muy importante este punto luego voy a resultar la preparación física y ahora la parte que me ha tocado experimentar este año porque cada año salgo de mi zona de confort y estoy muy contento de eso porque cada año tengo que aprender mucho más de hecho me dieron el primer equipo de golpe no he estado en ninguna cantera en ningún equipo juvenil de primeras no tenía nada de experiencia y he tenido que ir aprendiendo desde agosto hasta ahora que no hemos parado directamente cada semana esto es lo que se espera de vosotros si cogéis algún equipo ¿vale? os va a venir un entrenador y os va a decir quiero que jueguen mejor todos y quiero que juegue cada uno por su cuenta mejor que antes ¿vale? de hecho los jugadores os lo van a decir quiero esto quiero lo otro ¿vale? tenéis que saberlo y por favor anotarlo porque esto al final los jugadores se van a dejar llevar por el día a día y tenéis que estar ahí detrás para que lo consigan porque al final es lo que se espera de vosotros ¿qué ocurre si en un último cuarto tenemos una racha de tres derrotas y las tres derrotas han sido en el último cuarto el banquillo hace así al preparador no corren están cansados perdemos siempre al final ¿qué pasa? ¿qué ocurre si en un calentamiento o antes de un partido empezamos con un parcial 17-20-0 al preparador ¿qué ha pasado en el calentamiento? ¿por qué no están a tope? ¿vale? y no quiere decir que tengas tú toda la responsabilidad pero eso que de primera pues va a pasar dentro de un partido porque no se lo explican así que tenéis que estar preparados para que este tipo de situaciones calentamiento preparación de partidos y sesiones sea el mayor nivel posible y que esté cumpliendo con los objetivos de los jugadores ¿vale? prevención y redactación de lesiones al final cada semana ahora mismo somos el equipo de la liga EVA que es la cuarta división la primera de la federación que más entrena entrenamos seis sesiones a la semana tres de fuerza cinco de pista y hay días que hacemos sesiones de recuperación y yo trabajo siete días de siete que al final pues tenéis que estar dispuestos a ese tipo de cosas cuando buscáis el rendimiento o dan más que los demás o van a estar al mismo nivel entonces cada semana siempre hay algún problema algún contacto algún golpe algún pisotón tenéis que estar al día de todas estas cosas porque al final si un jugador no juega otra vez mirad al preparador ¿vale? en nuestro caso tenemos un aficio del club pero no es tan dinámica con el primer equipo y nos cuesta tenerlo ahí más presente así que es importante que esto esté al día porque es que os va a pasar desde el primer día os van a decir ha venido un jugador lesionado necesita este problema tiene este problema o no pueden haber cierto tipo de lesiones porque entonces se van jugadores claves del equipo ¿vale? son cosas muy importantes donde al final nos jugamos un rendimiento y una imagen de cara a la ciudad que es importante ¿vale? buena relación con los jugadores si los jugadores no te respetan no hablan contigo o no consigues llevarte bien con ellos va a ser complicado que te desarrolles dentro del staff o que puedas asegurar tu puesto de cara al futuro porque al final eres la persona la figura más cercana a los jugadores y al final como ni tú les sacas a jugar ni les quitas pues vas a ser la persona con la que puedan tener más confianza y puedan estar más relajados estas habilidades son importantes ¿vale? socialización y dinamización son jugadores que son deportistas de élite que se dedican todo el tiempo a tiempo completo y que su día a día es muy monótono es repetición tras repetición al final de la élite y tienes que intentar que su día a día pues sea un poco diferente planificación y control de la carga otra de las cosas que creo que se os da bien en los que salís de la UMH tenemos profesores muy buenos que insisten en ello pero no os perdáis en las ramas con esto ¿vale? sobre todo a partir de determinados niveles ¿vale? porque cuando entráis en equipos más profesionales o bien ya hay software o bien cuentan con recursos para que esto sea más rápido y fácil aunque tengas que saber cómo hacerlo o en equipos más amateur más semiprofesionales igual con lo más simple puedes apañarte para ir siguiendo el rendimiento y el control de las cargas pero esto tienes que saber hacerlo porque el entrenador te va a decir cuándo y cómo y tienes que saber responderlo conocer el deporte las demandas del deporte las compensaciones que hacen falta a esas demandas porque al final si no vas a tener problemas de sobreuso y vas a tener molestias que no deberían de estar y factores de rendimiento los jugadores te van a pedir ¿qué os pide un jugador de baloncesto? quiero la parte de esa se lo dejo a los entrenadores quiero saltar más más veces estar fuerte porque el baloncesto es más predominante de fuerza que otros deportes correr más más rápido y que eso repercute también en mis minutos de juego que al final eso tampoco depende de mí pero yo el intento de mantener motivado en eso por lo menos a los que estén con menos carga de minutos factores psicológicos y personales lo mismo que en el entrenamiento personal tienes que saber ganarte esa confianza como para que ellos hablen contigo y te cuenten sus problemas porque al final el día a día es eso ellos los ves todos los días y si no eres capaz viendo a los jugadores todos los días de ganar confianza para que te cuenten las cosas lo que decía antes es difícil que sigas manteniéndote y progresando en ese staff o al menos con esa plantilla ¿vale? ¿qué necesito? ¿vale? esto ¿vale? si no tenéis ningún programa si tu equipo no tiene ningún programa de nivel profesional te toca hacértelo tú ¿vale? y actualizar tu biblioteca de ejercicios ¿vale? la calidad de un entrenador como decía antes se mide por la calidad de resolución a un problema que se da de necesidad de entrenamiento si tus herramientas son más finas funcionan mejor y tienes muchas vas a ser mejor entrenador ¿vale? no sé cómo será vuestra pestaña de guardados en Instagram o en TikTok o cosas así pero es una oportunidad fantástica de que dediquéis al menos una hora a la semana a estar guardando ese tipo de cosas para o bien modificar o bien pulir o bien estimular vuestra creatividad por el hecho de estar viendo ejercicios continuamente semana a semana va a estimular vuestra creatividad sobre cosas que necesitáis y que podéis aplicar conocer las lesiones más frecuentes ¿vale? y las menos frecuentes también porque os van a pasar y vais a tener que estar ahí dando el callo para recuperarlo cuanto antes posible medir y planificar ¿vale? eso es básico si no, no sé ni dónde estoy ni dónde estoy yendo y siempre de acuerdo con el staff al final la planificación es la responsabilidad de la cara visible del primer entrenador y tenéis que tener la capacidad de adaptación para ese primer entrenador ¿vale? no hacéis lo que queréis porque sé que es muy bonito cuando estáis en la carrera y voy a hacer esto con los jugadores voy a hacer lo otro en vuestros trabajos se ve de clase pero es muy limitado por lo que el entrenador quiere el estilo del entrenador y lo que os pide ¿vale? por eso esa capacidad de adaptación y variedad de estímulos ¿vale? los jugadores como os he dicho tienen mucha monotonía mucho sobreuso sobre todo a partir de ciertos niveles intentad que vuestras sesiones sean lo más variadas o de vez en cuando meter algo diferente planificar la carga en función del día o la necesidad cada día tiene una necesidad de entrenamiento diferente en función de partido en función de la carga anterior son cosas que ya con la carrera sabéis tomar decisiones acerca de ello pero si no habéis pensado en ello hasta ahora hacedlo y el entrenamiento de fuerza ¿vale? muchos de los jugadores que posiblemente vayáis a llevar juveniles o cualquier equipo que os den seguramente la preparación física que conozca ni siquiera se la ha dado un graduado son las típicas circuitos de core o en pista que han hecho y eso es la preparación física que hay para todo el club y es normal se ha evolucionado mucho esto desde entonces así que intentad que el entrenamiento de fuerza para obtener cualquier rendimiento sea una prioridad ¿vale? en disciplinas de resistencia igual dentro de los parámetros que tengáis hacer un hueco siempre para la fuerza sobre todo la fuerza más explosiva distintos bueno si queréis luego preguntarme me preguntáis si no tomamos un café sobre las distintas metodologías que puede venir en función puede venir bien en función de cada día habilidades extra ¿vale? habilidades que no son competencias nuestras o que son disciplinas compañeras a las nuestras pero que son muy importantes porque a veces eres la primera referencia como decía y si te vas a un partido lejos no va el físico del club y un jugador se dobla el tobillo y tiene que jugar al día siguiente ¿qué haces? pues tienes que saber hacer un mínimo vendaje deportivo de garantías para que ese jugador por lo menos no pierda la oportunidad entonces muchas veces dependen de vosotros y son cosas que no os enseñáis y que tenéis que aprender en el momento porque no son cosa nuestra son cosas de compañeros patologías nutrición etcétera os van a preguntar así que tenéis que saber dar algunas respuestas ¿vale? y estos son algunos ejemplos de cómo trabajo yo porque sé que alguno tiene curiosidad y bueno también para estimular vuestras ideas y cosas que podáis tener esto es nuestro calendario tipo ¿vale? hasta enero sabiendo esto conociendo los rivales ¿sabéis qué partidos clave tienen? ¿cuánto tiempo de pretemporada? ¿cuántos partidos quieres jugar tu equipo de pretemporada? esa función va a ser vuestra la de decirlo y saber qué época son las más importantes por ejemplo en febrero tenemos cinco partidos pero también porque la densidad del mes es muy corta y en enero y diciembre pues tenemos los bajones de vacaciones y abril-mayo pues ya depende de las fases de ascenso y cómo funciona el baloncesto ¿vale? ejemplos de control de la carga semanal todo esto va a depender de los objetivos de los bloques los microciclos que os pongáis de cuántos días se va a entrenar qué partidos son los que vienen a los que vamos a llegar y bueno aquí ya esto es cosa vuestra y de vuestras horas que dediquéis a hacer este tipo de cuestiones y de control de carga también carga individual haciendo aprovechando ventanas donde no juegues o pretemporada o antes de fase de ascenso pues puedes hacer varias ventanas de medición y puedes saber en qué variables o en qué aspectos pues son están rindiendo los jugadores y cómo están evolucionando ¿vale? algunas van a ser incluso visibles un jugador que no llega al mate y llega al mate pues evidentemente pues ya lo tienes ahí todas estas cuestiones no voy a profundizar porque para eso tenéis el grado y el máster ¿vale? y para cualquier duda pues tenéis ahí mi contacto me veis también por la cafetería así que sin ningún problema yo os recibo y espero que os sea de utilidad y que os sirva para vuestro desarrollo profesional y seáis los mejores profesionales posibles muchas gracias Muchísimas gracias Fernando por compartir con nosotros todo tu conocimiento Muy bien pues muchas gracias y a continuación tiene la palabra Gonzalo Fernández alumno del máster de rendimiento deportivo y salud y trabaja actualmente en el Hércules de Alicante Vale pues en primer lugar agradecer a Yolanda por la presentación y al Observatorio Ocupacional y a todos los que han hecho posibles que esta jornada se lleve a cabo desde mi punto de vista me parece una oportunidad genial para que personas que no que hayamos estado aquí sino que como es mi caso todavía estemos donde estáis vosotros pues os podamos hablar ya no desde el conocimiento que yo os pueda aportar que va a ser justito sino desde la experiencia que es bastante reciente a lo que vosotros estáis viviendo actualmente Bueno un poco la temática de la charla va a ser enfocada al rol que tendría un graduado o los distintos roles que puede tener un graduado en Ciencias del Deporte en un cuerpo técnico de fútbol para ello un poco os voy a hablar de lo que sería de lo que ha podido ser mi corta trayectoria profesional y todo comenzaría con el último año de grado que es en 2019 en el que lo compaginé a través de unas prácticas externas en el Consejo Preparador Físico del Juvenil B del Hércules al año siguiente haciendo ya alguna referencia al fútbol hice un figo y me vine a hacer el Máster de Rendimiento Deportivo y Salud en la Universidad Miguel Hernández de Elche y lo compaginé con ya sí que un trabajo real en el remunerado en el Juvenil A del Hércules fue en este año en el cual a través de una sustitución de un entrenador promocioné al primer equipo del Hércules Club de Fútbol primero ocupando el rol de preparador físico para después ocupar el rol de redactador que es el que ocupo desde entonces este trabajo lo compagino con mi tesis doctoral que hago aquí en la Universidad Miguel Hernández en el programa de doctorado en Deporte y Salud y que como no está aquí hoy mi tutor pues puedo decir que no sé cuándo terminaré también llevo a cabo redactaciones y trabajos de preparación física sobre todo enfocada a deportistas de manera externa y colaboro con algunos equipos de fútbol como analista del rendimiento de todos estos roles que os he comentado es de los que a continuación os voy a hablar y voy a tratar de mostraros algunas de las competencias que desde mi punto de vista que no sé si será el correcto pero creo que se necesitan para poder ejercer ese rol y algunas de las claves que considero para desarrollarse en él un poco para comenzar y me gustaría hablar de lo que ha sido o de lo que yo creo que ha sido la evolución del rol del preparador físico en un equipo de fútbol para ello voy a utilizar una analogía que le escuché hace poco a un compañero y amigo que se llama Otoro Garte en una charla bueno es preparador físico en el Atlético de Bilbao y que hizo en una charla hace poco creo que hace unos años el preparador físico en un equipo de fútbol era un microondas y exclusivamente se dedicaba a calentar a los jugadores y quizá hacer alguna sesión de carrera analítica para cansarlos y luego ya pues que todo el trabajo se quedase en manos del entrenador para llevar a cabo la parcela táctica en un punto un poco más reciente y en los últimos años el preparador físico ha podido pasar a ser un matemático calculadora que prácticamente lo que hacía era decir al entrenador cuánto tiempo cuántas series a qué intensidad deberían de los jugadores hacer los ejercicios y creo que actualmente y nuestro rol está evolucionando hacia un puesto mucho más transversal en los que tengamos muchas más competencias más allá de las que se presupone o se han presupuesto sobre nuestro grado y en la que podamos ayudar al deportista o en este caso al futbolista desde muchos más puntos de vista bueno para ir comenzando con la presentación desde un punto de vista perdón en el fútbol amateur este rol de preparador físico será llevado a cabo en la mayoría de ocasiones por una sola persona y que tendrá que ser ella la que desde desde su único rol poder llevar a cabo todas estas competencias que a continuación os comentaré con los medios que tenga y con las capacidades que él tenga cuando cuando subimos de categoría o o miramos hacia equipos de de mayor rendimiento o equipos de élite estos roles este rol de preparador físico se especializa mucho más y diversifica en el rol del preparador físico bueno podemos encontrar uno o varios preparadores físicos redactadores strength and conditioning coaches analistas del rendimiento los sports scientists que serán suelen ser cargos que se dedican a organizar a todos estos preparadores físicos en cuanto bueno esto que os acabo de comentar puede confundir un poco y pensar en que quizás la tendencia para llegar a la élite es especializarse mucho en uno de estos roles desde mi punto de vista creo que en el punto en el que estamos nosotros es mucho más conveniente adquirir un conocimiento horizontal es decir que tengamos conocimiento sobre varias ramas para que luego nuestro propio desarrollo profesional nos pueda ir llevando hacia un conocimiento mucho más vertical y adquirir conocimiento sobre quizás alguno de estos otros ámbitos de manera mucho más especializada bueno para comenzar y como hilo conductor de lo que os voy a comentar a continuación sobre estos tres puestos que os he comentado que yo ocupo no sé si conocéis el término de Key Performance Indicators que ahora mismo está bastante de moda en el rendimiento deportivo bueno pues se utiliza como la traducción literal sería indicadores clave del rendimiento y son como medidas o medidores de logro de bueno pues como en el caso de un deportista de baloncesto pues sería el tren de salto la capacidad de encestar la fuerza etcétera etcétera lo voy a utilizar para los tres roles de los que os voy a hablar desde mi punto de vista es poner alguno de los Key Performance Indicators para poder desarrollarte en este puesto el primero de ellos es el de preparador físico creo que una de las o algunas de las competencias que tiene que llevar a cabo en un equipo de fútbol es establecer el plan deportivo del equipo planificar el microciclo diseñar tareas los protocolos de valoración el control de las cargas organizar las sesiones de trabajo complementario y un punto bastante importante que quizá no se presupone tanto sería educar al jugador en su autoconocimiento que nos puede ayudar mucho a la hora de de maximizar su rendimiento de prevenir lesiones etcétera etcétera y educarle en hábitos que quizá ellos no sean conscientes de que realmente tienen una repercusión a posteriori en su rendimiento bueno quería mostrar algo de trabajo dentro de cada rol esto podéis fotografiarlo podéis echarle un vistazo rápido no voy a entrar en detalle en ello pero es una estructura de microciclo de una semana de entrenamiento en este caso del equipo de fútbol en el que yo trabajo con los distintos objetivos distintas tareas cómo organizamos las activaciones la carga y vamos a empezar con los KPIs o los Keepers Formers de Indicator en este caso de un preparador físico en primer lugar podría ser el conocimiento del deporte ya no sólo de las demandas físicas que es importante conocerlas bien y dominarlas sino también el conocer la técnica la táctica para poder establecer relaciones tanto con los jugadores como con el entrenador y poder contextualizar más nuestro trabajo el entrenamiento de fuerza aquí os dejo algunos ejemplos que a mí me han servido útiles para poder programar y diseñar estas sesiones las habilidades blandas como han comentado antes mis compañeros es bastante importante desarrollar nuestra empatía nuestra asertividad nuestra capacidad de comunicación para poder al final estamos dirigiendo un grupo de personas y bueno como también han dicho la capacidad de comunicación para poder expresar nuestro criterio nuestro pensamiento al cuerpo técnico me considero que es algo bastante importante el control de la carga ahí os pongo algunos ejemplos tanto de autores como de modelos de cuantificación de carga que me parecen importantes no creo que unos sean mejores que otros no todos tienen sus pros y sus contras pero bueno creo que es importante conocerlos para tener una visión y luego pues desarrollar cada uno su propio sistema la teoría de los sistemas dinámicos que nos ayudará bastante al diseño de tareas tenemos un buen ejemplo de este sistema de este sistema dinámico que es Francisco Javier Monero Hernández que es de aquí de la Universidad Miguel Hernández Rafael Paul que es el ex preparador físico de la selección española y actual preparador físico del Paris Saint Germain y otro punto que yo considero clave para poder desarrollarte como preparador físico en el fútbol lo que os será útil será conocer la teoría del entrenamiento estructurado que han desarrollado todo el centro de investigación del FC Barcelona y que un poco ayuda a que tengáis vuestro bueno ellos exponen su propio sistema de trabajo y que os pueda ayudar posiblemente como a mí ha hecho para estructurar sesiones estructurar microciclos y comprender un poco más lo que sería el entrenamiento en este deporte otro de los roles que yo ocupo y de los que vamos a hablar es el de redactador las competencias de este sería liderar el proceso de redactación de un jugador lesionado me parece que este engloba a todos los demás pero sería establecer la fase del proceso de redactación antes no lo había hecho pero realmente es la figura que hace el enlace también entre el cuerpo técnico el jugador lesionado y el staff médico establece los criterios de superación de fase valorar el return to play del jugador es decir la vuelta del jugador a la competición previo a las lesiones probablemente ya sería un trabajo más en equipo la valoración del perfil del jugador su historial clínico su valoración funcional para poder ayudarle lo máximo posible a prevenir todas estas lesiones y diseñar en base a estas valoraciones los programas individuales aquí había preparado un vídeo no sé si se puede si se puede dar desde aquí perfecto bueno esto es he querido poner mostrar un ejemplo de un proceso de redactación de un jugador que tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior para que veáis un poco cómo sería la progresión en tareas en cómo progresamos desde tareas con una menor complejidad hacia tareas un poco más complejas tanto en intensidad en velocidad etcétera luego también acompañar a los jugadores en estos procesos de redactación desde mi punto de vista es un proceso muy gratificante porque se apoyan mucho en ti creo que tú pasas a ser una parte muy importante de su vida y cuando consiguen volver a practicar su deporte que para ellos es en muchos de los casos su vida pues tú también sientes esa felicidad y la compartes con ellos este fue un chico que ha estado 12 meses lesionado de ligamento cruzado y que hace dos semanas pudo completar su segundo partido completo y lo culminó con un gol en el minuto 85 estos keepers forman sindicato para el puesto de redactador me parece fundamental conocer la biomecánica del cuerpo humano conocer como las diferentes estructuras que tenemos funcionan entre sí para poder desarrollar estos procesos de redactación y los de prevención ahí os pongo algunos ejemplos de formaciones que os pueden ayudar para ello uno de ellos es de aquí de Alicante que es el curso de On Balance que tenemos aquí también algún compañero y que bueno pues teniéndolo aquí cerca creo que es importante o que os podría ser de ayuda conocer el contexto de neuroplasticidad y cómo introducirlo en estos procesos de redactación de lesiones valorar y programar esa vuelta a la competición desde una progresión de tareas de entrenamiento más sencillas o más controladas hacia un entorno más caótico que sería lo que representa la competición que conozcáis bien la epidemiología lesional del deporte es decir bueno quizá si queréis ser redactadores en un equipo de fútbol tampoco hace falta que os especialicéis en lesiones del hombro aunque alguna puede ser que tengáis pero sobre todo el tipo de lesiones musculares lesiones de ligamento cruzado creo que son lesiones en las que deberéis de enfocaros bastante leer mucho y especializaros en ellas y controlar los procesos de redactación de lesiones pues para ello hay también infinidad de papers ahí os pongo algunos ejemplos de tablas de Jordan Mendigouchia que es un experto en redactación de lesiones de esquí sural pero bueno para ello hay tanto formaciones externas como másteres oficiales dedicados exclusivamente a ello y que yo recomiendo que si queréis dedicaros a este rol sería conveniente hacerlos para poder tener esos procesos de redactación realmente claros y por último el rol de analista deportivo que quizás es el que menos conozcáis y el que menos se ve que las competencias de este puesto serían monitorizar la carga de entrenamiento a través de variables de carga interna o carga externa elaborar informes de rendimiento sobre estos datos que hemos recopilado analizarlos ahora mismo en el fútbol existen una amplia variedad de plataformas que ofrecen un análisis estadístico tanto de entrenamientos como de partidos pues esta persona sería la encargada de analizar esos datos y de darles información al cuerpo técnico en base a ellos también podrían llevar a cabo las evaluaciones del rendimiento físico mediante los distintos test funcionales que posiblemente ya sepáis del grado los indicadores de rendimiento de este puesto serían para mí controlar en un nivel medio alto Excel o otras plataformas de visualización de datos como serían Power BI o Tableau que conozcáis o que empecéis a leer sobre el funcionamiento de estos sistemas de monitorización de carga como son Wimo, Catapult, MediaCoach bueno yo en el por poneros un ejemplo que quizá muchos de vosotros veáis muy lejos la posibilidad de utilizar estos sistemas de entrenamiento pero yo por ejemplo este libro que os pongo aquí me lo compré antes de subir al primer equipo del Hércules y cuando se me apareció la oportunidad de subir a este primer equipo y tener a mi disposición estas herramientas pues por lo menos ya conocía un poco y no me sonaba todo tan a chino aunque por supuesto que las primeras 15 días que te pegas con ello pues no entiendes nada de lo que ves ahí pero ayuda que conozcáis algunos sistemas también de monitorización de carga como son el Z-Score el rato agudo crónico que os manejéis con ellos como he dicho antes ninguno creo que sea mejor que el otro la panacea pero que me parece que si os queréis dedicar a este análisis del rendimiento pues conviene que sean términos que conozcáis y que dominéis y luego contextualizar todos estos datos que os van a ofrecer todas estas plataformas que en la mayoría de casos son nada más que números que seáis capaces de contextualizarlos y realmente ver a qué demandas del deporte están haciendo referencia para ello hay actualmente una línea de investigación que dirige el doctor Paul S. Bradley que trata de contextualizar todas estas demandas tanto físicas como tácticas y de aunarlas en un mismo concepto os quería mostrar también algún informe de una sesión de entrenamiento cuantificada con sistemas de GPS y esto sería un dashboard realizado con Power BI en el que podemos ver las distintas métricas que nos ofrecen estos dispositivos y algunos de los gráficos se utilizan para simplificar la información que hacemos llegar al cuerpo técnico una de las herramientas que hemos visto de cuantificación de cargas era este porcentaje con respecto al partido aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo las distintas variables de esta sesión comparándolas con su máximo de estos jugadores en el partido bueno como hasta aquí es la presentación que yo quería haceros hoy como he dicho al comienzo no quería no creía que viniese a aportaros nada de conocimiento la mayoría de vosotros conozcáis la mayoría de cosas de las que he hablado pero si sirve para que sea la manzana que le dio a Newton en la cabeza y que le ayudó a elaborar la segunda ley de la física pues bienvenido sea y la segunda diapositiva que le he puesto tanto para vosotros como para mí y es que en muchos casos perdemos un poco el foco y nos pensamos que todo el camino hacia nuestro desarrollo profesional o personal va a ser fácil y que creo que que no es así que va a estar lleno de aventuras y que creo que es lo que realmente le da la magia a esto así que nada muchas gracias Muchísimas gracias Gonzalo Muy bien y ahora tiene la palabra David Martín Villote Saludni de CAP y también del Máster de Estudiantes Máster de Rendimiento Eportivo y Salud y actualmente trabaja en el Centro de Alto Rendimiento y Salud Buenas lo primero de todo agradezco que me hayan invitado a realizar esta charla y ante todo yo no he traído presentación como a mis compañeros pero bueno yo al final voy a daros mi perspectiva del trabajo ya que yo hace poco el año pasado me gradué de CAF y ahora mismo estoy como ya han dicho soy estudiante en el Máster de Rendimiento y Salud de aquí de la UMH por lo que yo voy a dar un poquito de cómo está el trabajo ahora mismo y cómo cuando salís está ese trabajo cómo son las entrevistas y cómo es el ámbito básicamente yo antes de terminar antes de empezar a trabajar en el centro en el cual estoy ahora mismo trabajando estuve realizando unas prácticas internas aquí en donde trabajo bueno que lo lleva la oficina de deportes del UMH que son no sé si habéis escuchado PMC ¿la había escuchado alguno PMC? ¿no me ha escuchado nadie PMC? si no si no es el programa de musculación y cardio de aquí de la oficina que nos ofrece la carrera y el observatorio ocupacional en plan un programa de entrenamiento que para los estudiantes que están aún en la universidad si quieren empezar a realizar entrenamiento a diversas a diversas personas que quieran ese en plan que quieran entrenar básicamente yo la verdad que os lo recomiendo sobre todo a la gente que quiera empezar a realizar entrenamiento para la salud os lo recomiendo mucho porque cuando salimos nosotros de la universidad a mí por lo menos me pasó cuando empecé a entrenar aquí me dieron a una persona bueno tuve más de una persona pero sobre todo el primer día solo me vino una y no sabía qué hacerle es decir yo le hice mi entrenamiento al final le hice también una evaluación le hice también una entrevista todo pero luego cuando te pones aunque sepa un montón de cosas no sabes cómo en plan qué hacerle qué realizar qué prescribirle aunque y hay muchas personas que todas las personas pensáis que no son como puede ser que tengan alguna patología algún dolor algún problema todo cambia y sobre todo el día a día cambia por lo que la experiencia se valora en plan la vais a valorar bastante sobre todo empezar a entrenar lo antes posible empezar a trabajar con gente en plan e intentarlo si tenéis si vosotros queréis empezar y eso hablarlo empezar a entrenar y sobre todo sobre todo ya que os ofrecer empezar a entrenar en ese ámbito luego cuando me gradué al mes empecé ya a trabajar en el centro que estoy actualmente pero no fue tan fácil como terminar y empezar a trabajar sino que durante el cuarto curso empecé a echar diferentes currículum en diferentes ofertas sobre todo con InfoJobs Job Today echar currículum igualmente llamando a diferentes centros y necesitaban gente incluso yendo allí a preguntar muchas ofertas os quiero recomendar que no hay ofertas buenas y malas en plan que no hay malas ofertas porque al empezar al salir de la carrera no vamos a tener mucha experiencia sobre todo de entrenamiento y no esperemos en plan si tenéis suerte que encontré la mejor oferta de trabajo pero que no vais a encontrar la mejor oferta que pueda haber entonces que no esperéis que no lleve el tortazo básicamente que no penséis que que no penséis que digáis hostia esto es una que no sirve para nada es como lo que ha dicho mi compañera Luisa que al final que no penséis mira yo solo quiero esto esto y esto quiero que trabajas 40 horas cobrando más del sueldo que me dan no penséis en eso sino abriros empezar poco a poco aunque tengáis que compaginarlo con otro trabajo realizando cualquier otro trabajo que sea jornada parcial o cualquier cosa compaginarlo si al final es lo que os gusta da lo mismo al final que empecéis trabajando 10 horas a la semana en un centro da igual eso si al final es lo que os gusta y vais poco a poco mejorando sobre todo eso os quería transmitir esa cosa yo ahora mismo estoy trabajando en el centro donde he dicho estoy realizando tanto entrenamiento personal como entrenamiento de grupos reducidos el entrenamiento personal al final realizamos una evaluación principal luego realizamos la carga sobre todo la carga del entrenamiento la realizamos en base al RPE que es la perfección del esfuerzo percibido bueno eso ya con la carrera ya lo dirán muchas veces y sobre todo el RIR también en base al RIR para cuantificar la carga del número de repetición en recámara vale y sobre todo una cosa de entrenamiento que eso también yo al final te das cuenta cuando ya tienes la experiencia es que la gente muchas veces va a tu centro para desconectar no va para hacerse una maratón y todo eso va para desconectar trabajan ocho horas al día van a tu centro para desconectar no quieren rendimiento ellos se lo quieren y desconectar y también a ver también sentirse que están saludables que pueden andar que no se cansan que puedan coger un objeto que no se pero sobre todo van a desconectar que estén allí y que no y que no piensen en las cosas que tienen de su trabajo y que sobre todo que salgan de allí y dicen mira esto también es deporte eso ellos lo piensan mucho por lo otro también os quiero recomendar que probáis vuestros entrenamientos es decir prescribiros vosotros realizáis vosotros los entrenamientos ya que es muy importante saber sobre todo que estéis prescribiendo a las otras personas porque puede ser que estéis haciendo un tipo de entrenamiento o una metodología y luego puede ser que a esa persona le puede estar provocando que no esté trabajando lo que quiere que puede ser que hasta le produzca una lesión eso en plan vosotros intentad vuestro entrenamiento prescribiros vosotros practicad bastante que porque al final vosotros vais a ser el ejemplo básicamente vosotros vais a ser vuestro conejillo de India básicamente luego también por último quiero deciros que cuando terminéis la carrera sigáis leyendo formándoos y siguiendo investigando por lo menos investigando ya que en nuestro ámbito sigue evolucionando poco a poco y si no seguís formando vais a quedar obstancados en un sitio y puede ser que no salgáis en plan no salgáis en plan no sepáis ya cómo entrenar a una persona con un tipo de patología que venga a tu centro que tenga este tipo de lesión que tenga este tipo de dolor y no sepáis cómo hacerle recuperación o entrenarlo o recuperar eso entonces yo sobre todo lo que quiero explicar ahora un poco mi experiencia cómo está el trabajo pero igualmente lo quiero decir que vosotros tengáis abierta la mente es decir no vayáis a una cosa fija es decir o sobre todo también en un ámbito solo queréis entrenamiento enfocado para deportistas abrir vosotros también la mente puede ser que al abrir y ir a otro tipo de ámbito puede ser que os guste ese ámbito y queréis empezar a entrenar ahí y queréis empezar a trabajar en eso por lo que yo os recomiendo que no vayáis solo enfocado en una cosa abrir la mente y sobre todo que disfrutéis la carrera y que os vaya muy bien el trabajo muchas gracias muchísimas gracias pues para finalizar esta mesa tenemos hoy el honor de poder contar también con el gerente del industrio colegio oficial de licenciados en educación física y en ciencias de la actividad física y el deporte don Eduardo Brimar que también quería expresar también algunas palabras bueno no traigo una presentación pero estoy muy contento de haber llegado un poquito antes de esta hora porque me ha encantado escucharos os doy la enhorabuena a los cuatro no solo por lo que habéis explicado a nivel profesional y personal sino porque igual tampoco os habéis dirigido a un grupo de personas en público tantas veces y francamente lo habéis hecho muy bien primero el agradecimiento desde luego Yolanda y tu persona pero a la universidad pues eso equipo de ganar rectorado de que estemos aquí yo ya hace un tiempo que estudié ya veis soy el único de la mesa calvo con canas pero pero me dedico al entrenamiento personal aparte de ser gerente del colegio y intento mantenerme en forma porque es cierto todos lo han dicho no nos hablan en la facultad de vender pero pero nos toca vender a todos da igual da igual el ámbito como no traigo algo preparado me permite utilizar algunos de los testimonios que se han que habéis escuchado y que os han compartido vuestros compañeros y vuestra compañera y voy a empezar de hecho por vosotros los cuatro que habéis hablado estáis colegiados me cachis pues mira los primeros que vais a tener la carpeta vais a ser vosotros vale habéis visto esto es vender se puede hacer de una forma más o menos simpática o de una forma no tan simpática a mí también me han dado 50 o 100 teléfonos en un centro de entrenamiento y me han dicho llama a todas estas personas intenta concertar una prueba con ellos e intenta convertirlos en clientes y no no me habían preparado para vender es más cuando me hablaban de vender como que se me apretaba un poco la camisa o la camiseta me sentía incómodo y en realidad esas experiencias fueron súper importantes porque vender aunque nos suene mal va a hacer la diferencia en algunos aspectos vale aunque no traigo un guión de lo que os quería contar en las muchas conversaciones yo hace solo dos años que soy gerente del colegio y no os quiero hablar de mí pero hay una cosa con la que quiero acabar que sí que tiene que ver con mi experiencia y con estos dos años yo nací en Valencia pero he vivido en Zaragoza toda mi vida hasta que volví a estudiar a Valencia y ahora vivo en Barcelona y trabajo entre Valencia y Barcelona entonces la mitad de mi semana más o menos aunque no es así de real yo llevo la gorra digamos o el traje de entrenador personal y la otra mitad intento no vestirme en chándal cuando tengo que venir a una facultad por ejemplo y como gerente en lugar del presidente o de algún miembro de la junta de gobierno dirigirme a vosotras y a vosotros y la verdad es que me gusta estar en este tipo de espacios porque yo tengo la confianza de que los que venís y las que venís vais a cambiar las cosas escuchándoos de hecho pienso que estáis mucho más preparados que yo a mí me ha dado un poquito de de yuyu escuchar pues eso las competencias digitales que tenéis ahora que no las teníamos hace 20 o 23 años cuando yo estudiaba la capacidad de hacer esas cosas prácticamente en la facultad e inmediatamente cuando salís de la facultad y desde luego la competencia o la necesidad de destacar que tenéis fijaros voy a hablar de algunas charlas en las que he estado en foros como este o similares que bueno que ya me han llamado mucho la atención escuchaba hace unos días en en Valencia a Juan Mamurúa creo que es su nombre es un economista especializado en en deporte hablar de inteligencia artificial entiendo que todos conocéis chat gtp ¿no? que a lo mejor lo habéis utilizado los profesores conscientes de ello en los trabajos si si están al tanto os pedirán no solo los trabajos sino las preguntas que le hacéis a la inteligencia artificial porque a partir de esas preguntas pueden saber un poco ¿no? como como os planteáis y como hacéis ese trabajo bueno os explico esto porque hoy cualquier persona en la calle más o menos aficionada a correr o que ya lleva un tiempo corriendo y autoentrenándose o leyendo lo que cae en sus manos o pidiendo consejo a colegas que corren con él que es un un mal muy común ¿no? lo del deporte toda la vida lo ha hecho cualquiera ¿no? vosotros igual ya no habéis escuchado eso o lo seguís escuchando nosotros desde luego lo escuchábamos en un club deportivo el deporte base se hacía cargo el papá de uno de los muchachos que entrenábamos ¿no? o muchachas digo muchachos porque entonces apenas había ahora afortunadamente el deporte femenino está y además está en los medios y por tanto es mucho más fácil que la práctica siga la empatía y las habilidades suaves o blandas como ha mencionado Gonzalo ¿verdad? mira estaba seguro que iba a fallar pero no sé por qué porque me cuesta mucho ¿vale? cuando tengo que aprender algún nombre ese tipo de habilidades hacen la diferencia esa persona que se pone en nuestras manos para entrenar espera pues escucha empatía toda una serie de capacidades que no son poder recomendarle cómo ha de hacer una sentadilla el número de repeticiones que ha de hacer la carga etc etc Juan Ma en esta charla hablaba de un experimento que se había hecho con médicos para intentar escribir un diagnóstico y una serie de diagnósticos escritos o redactados por una inteligencia artificial para entregárselos a pacientes y ver cuánto acertaban con respecto de qué diagnóstico era de un médico o una médica y qué diagnóstico era de una inteligencia artificial con respecto de la empatía los resultados destacaban que la inteligencia artificial conseguía hacer diagnósticos más empáticos en un porcentaje alto con respecto de los médicos entonces lo podéis buscar en redes seguramente encontraréis algún vídeo de él a mí me gustó mucho escucharlo y además lo escuchaba con la sensación que tengo hoy que es que 20 años después escucho a 4 profesionales que están más preparados que yo en muchos aspectos yo si os tuviera que dar un consejo con respecto del entrenamiento personal que me encanta que haya surgido en los 4 testimonios os diría que el éxito con muchos de los clientes que yo entreno a diario es que estén allí ese es el primer éxito porque muchos de ellos vienen de haber abandonado X veces de haberse sentido frustrados en la práctica deportiva por profesionales o no profesionales por modelos de negocio como el fitness que aunque está mal decirlo en un foro así es un poquito perverso y que genera experiencias no muy satisfactorias entonces bueno vuelvo un poco con algunos de esos testimonios en algunas de las visitas de este tipo sobre todo en graduaciones les intento explicar a las y los egresados que acaban que da igual que ámbito profesional elijáis vuestro trabajo va a ser súper importante porque vais a poner al alcance de las personas con las que os encontréis tanto niñas y niños como adultos de una oportunidad y de hecho necesitamos estar muy preparados porque a veces esa oportunidad es la primera impresión que decía David Fernando veis como lo normal era que no que no acertase esa primera impresión a veces va a hacer la diferencia porque va a ser la única y sobre todo si elijo no entonces en muchas de las conversaciones que tengo ahora en este rol de gerente sobre todo con nuestro asesor jurídico cuando intentamos encontrar la forma de explicaros de la mejor forma posible que os colegieis él me dice algo como muy sencillo el mejor consejo que le puedes dar a un colega es que esté colegiado entrando en cuestiones económicas seguro que muchos de vosotros tenéis un seguro por si perdéis o os roban vuestro móvil es muy probable que algunos de vosotros tengáis Netflix no tengáis no que lo paguéis vosotros me refiero la colegiación es mucho más barata que Netflix o que un seguro para que si se me pierde un móvil pueda recuperarlo o no perder todo lo que pierdo un ordenador en fin cualquier cosa tecnológica ¿vale? y la colegiación ¿qué nos ofrece? pues por un lado un seguro de responsabilidad civil me ha gustado mucho os voy a intentar entregar una tarjeta a los cuatro aunque no es una tarjeta de gerente pero me ha gustado mucho que Luisa ha hablado de la ley dos dos mil el 22 de julio de la comunidad valenciana la diferencia entre los que os estáis graduando ahora y los que nos hemos graduado años atrás es que vais a salir al mercado laboral con una ley de regulación en la comunidad valenciana que establece quién puede hacer qué con arreglo a su formación pero además dice algunas cosas como esas que tener un seguro de responsabilidad civil es obligatorio por qué les he preguntado si están colegiados no para ponerlos en el brete de que me digan no y les entregue la tarjeta más allá de la broma porque en lo que están haciendo en su día a día todos da igual si es con deportistas da igual si es con personas da igual si es con tratados da igual si es como voluntarios existe un cierto riesgo que de hecho en una entrevista inicial con una persona da igual si es más activa o menos le explicamos que el entrenamiento y la actividad física conlleva un cierto riesgo ¿qué espera la persona? que nosotros hagamos la diferencia con respecto de otros profesionales que es lo que en las facultades nos deberían explicar decía que me ha gustado mucho escucharlos porque yo a veces tengo la sensación y esto es un matiz un poco más personal de que venimos a las universidades y en cierto modo tenemos que pinchar un globo que en las universidades han hinchado si me permitís la expresión durante los cuatro años o los que sean que estáis aquí que es sois los profesionales de la actividad física y el deporte mejor preparados que van a salir al mercado laboral aún así todos ellos están estudiando distintos másters da igual si es para la educación da igual si es para el rendimiento da igual si es para la gestión o sea el paso por la universidad no es suficiente pero es que algunas de las cosas que han explicado son básicamente que distintas formas laborales a veces de precariedad en los 20 años de diferencia más o menos que nos llevamos solamente han cambiado de aspecto pero más o menos son así el mercado va a seguir contratando a algunos otros profesionales porque para lo que tiene que ver con el día a día laboral quizá van a estar mejor preparados que nosotros y eso no es del todo grato explicarlo en un foro como este pero a veces desde el colegio sentimos bueno yo al menos la siento porque también os podría hablar de mi trayectoria y es muy parecida a algunas de las cosas que han explicado desde luego de frustración hay un carro podría podría llenar el maletero de un par de coches posiblemente hasta que vas encontrando oportunidades profesionales en las que sientes que ahí si te sientes a gusto aquí me voy a realizar o incluso voy a poder vivir que al final es lo que queremos ya no os digo formar una familia pagar una hipoteca o o jubilarse quien ha sido que ha hablado de 44 años enseguida he pensado ojalá tengamos pensiones tanto yo como como vosotros pero bueno yo estudiaba con un colega un poco más mayor que yo que nos hacía esa broma que él decía bueno yo al menos tendré pensión vosotros no está tan claro vale bueno disculpadme el chascarrillo decía que en las graduaciones les explico da igual si van a ir a la educación da igual si van a ir al rendimiento da igual si van a ir a la salud a la gestión o al turismo activo por ejemplo vais a ser los facilitadores de una oportunidad para los chavales para los más jóvenes vais a facilitar su alfabetización deportiva o en actividad física vale que no es solamente una alfabetización que tiene que ver con ser hábiles en la práctica de actividad física y deportiva o mantenerse activos durante su niñez y adolescencia tiene que ver con que sean adultos sanos o como ahora por suerte hay evidencia y afortunadamente sale de vez en cuando en los medios rindan mejor a nivel escolar o sea la educación física por la que algunos de los que estudiaron antes que yo tuvieron que pelearse para que fuera considerada como las demás materias en un instituto sigue no siendo tan bien considerada socialmente y afortunadamente ahora hay evidencia de que niños activos son niños más sanos y niños que tienen mejor rendimiento ¿no? entonces la oportunidad de la alfabetización la vais a facilitar los que estéis en la docencia la oportunidad de la mejora del rendimiento y todos han hablado de ello la vais a facilitar los que estéis en la preparación física y ha sido genial lo que ha explicado uy ahora sí que tengo duda creo que ha sido tú la metáfora de el preparador del atletic de que el preparador físico de un equipo deportivo no tiene nada que ver con el preparador físico de hace 15 o 20 años y ya no os cuento de hace 30 o 40 años el preparador físico de un equipo deportivo de hoy necesita de los conocimientos de las capacidades blandas o suaves de capacidades de tipo digital y de utilizar según que herramientas al alcance de su equipo y va a ser el que facilita las oportunidades de mejora de rendimiento de recuperación de una lesión o de de mejora de todo el staff deportivo porque para los que ya estáis teniendo esa experiencia una de las cosas que más nos satisface es sentir que somos profesionales considerados al mismo nivel que el resto del staff que forma parte de un equipo deportivo cosa que tampoco siempre y tampoco en todos los ámbitos es así para los que elijan el turismo deportivo y seguro que muchos sois practicantes de algún tipo de deporte de resistencia porque eso que ocurre ahora en las ciudades las ciudades puedan destinar medios recursos y la propia ciudad a un evento deportivo como es un medio maratón un maratón un triatlón no sé las aguas abiertas eso no existía hace un tiempo y ahora existen medios se disponen medios y se elige a profesionales de nuestro ámbito para que sean los que diseñen ese tipo de pruebas y muchas que a lo mejor ahora no están si pensáis en los deportes que han pasado a ser olímpicos en los últimos dos o tres juegos es inimaginable que el snow fuera deporte olímpico por ejemplo que el skate lo vaya a ser o lo haya sido en Brasil en fin hay muchas prácticas deportivas que estaban dentro de lo no reglado competitivo oficial que obviamente lo son porque están en la calle entonces vais a ser facilitadores de esas oportunidades y por último en el ámbito del entrenamiento personal y de la salud y de estos dos ámbitos casi hablo a la vez vais a ser los facilitadores de una oportunidad que tiene que ver con que la población sea activa en ese tipo de foros intentaba recordar hace poco que en las encuestas europeas de práctica deportiva la mitad de la población sigue diciendo manifestando que no participa en ningún tipo de actividad organizada de actividad física obviamente ni practica ninguna actividad física por su cuenta entonces cuando tenemos que hablar en ese tipo de foros quizá por deformación profesional yo os digo que ese reto no es solo vuestro ese reto es de la sociedad es de los poderes públicos desde las facultades y de las universidades obviamente es de los profesionales que es a los que se nos mira y de hecho ahí está la oportunidad salimos de aquí pensando que la única posibilidad es ser empleado y afortunadamente ahora y vosotros mucho más tenéis la referencia de las redes sociales y hay muchos profesionales que divulgan o se ganan la vida entrenando siendo sus propios jefes si me lo permitís ¿vale? siendo autónomos ha surgido también aquí yo en el final de ese recorrido de frustración tras frustración sobre todo vuelvo al mundo del fitness porque tiene algunos funcionamientos muy perversos tuve la suerte de que en un trabajo las cosas cambiasen así como como le damos la vuelta a una tortilla 180 grados y me encontrase con que había dejado mi ciudad para ir a otro sitio del que tres meses después me dijeron no podemos contar contigo ni responder a tu salario la empresa había decidido externalizar un servicio que en principio íbamos a a gestionar las personas que nos habían contratado y se acabó y como tenía que volver a casa de nuevo y empezar de cero en algo pues bueno la oportunidad fue en el entrenamiento personal y además en una empresa vinculada o sobre todo muy muy arraigada en Valencia y fue la que me dio esa oportunidad decía que no quería hablar mucho de mí disculpad pero hay una cosa que sí que os quiero explicar ¿vale? y que ha sido muy representativa de esto que ha ocurrido no están colegiados ese es un problema nuestro o al menos yo considero nuestro y así se lo intento transmitir a la Junta de Gobierno pero fijaros Valencia la Comunidad Valenciana que es uno de los colegios a nivel estatal a mi entender que mejor está haciendo algunas cosas sería extraño ¿no? si dijese lo contrario siendo gerente de la Comunidad Valenciana ¿vale? no me refiero solamente a que formo parte la Comunidad Valenciana nuestro colegio vuestro colegio me gustaría que lo viváis así ha denunciado y ganado sentencias a unos 20 ayuntamientos porque no habían formulado bien las bases de puestos de empleo público que tienen que ver sobre todo con la dirección deportiva 20 plazas de trabajo diréis bueno pues son 20 plazas de trabajo que ahora ocupan personas de nuestro ámbito profesional colegiados o no colegiados que antes no las ocupaban o las ocupaba otro tipo de persona ocupando esos ayuntamientos las han hecho públicas no tenían en cuenta la consideración de la ley que ya era la ley del deporte de 2011 que contemplaba que el director deportivo en un municipio de más de 5.000 habitantes si no me equivoco debía ser café debía ser licenciado o graduado en ciencias de la actividad física y el deporte bueno esa es una primera función del colegio vale que se pueda luchar contra el intrusismo y en los ámbitos en los que se puede se pueda exigir que algunos puestos de trabajo no son para personas con cualquier titulación son para personas con una titulación concreta la ley 2.2022 de la que ha hablado Luisa contempla algunos de esos ámbitos que sobre todo tienen que ver con el preparador físico y además contempla que en el ámbito de la salud también tenemos un trabajo y un rol importante que hacer y eso por suerte hoy es visible y vuelvo a la diferencia esa de 20 años de la que hablamos vosotros podéis ver algunos de los referentes en redes sociales a los que hace un tiempo no sabíamos quién era seguramente vosotros podéis saber quién es profe Claudio Nieto podéis saber quién es Sara Tavares podéis saber quién es no sé Isaac Rojas algunas personas que son referentes que se les conoce porque ahora es mucho más fácil acceder a a ellos o tener referencia de ellos me gustaría acabar con una cosa que ha surgido más o menos de algunos de los comentarios creo que lo he anotado cuando hablaba Luisa ser motivado está muy bien ser una motivada o un motivado está genial y hasta nos lleva a vincularnos con algo elegir unos estudios seguir una trayectoria profesional porque hemos conocido una persona que nos es referente ser motivado y estar formado o formada es mucho mejor y de hecho eso ya debería hacer una diferencia esa primera impresión de la que hablaba Fer con una persona a la que he de entrenar ya les debería generar eso entrenar con él no es lo mismo que entrenar con no sé quién no quiero desmerecer a nadie pero que me lo encuentro entrenando al aire libre no sé dónde ¿vale? entrenar con alguien motivado formado y colegiada o colegiado debería hacer la diferencia real porque si me voy a lo mínimo esa persona tiene un seguro de responsabilidad civil y eso para el cliente o paciente o persona a la que estamos intentando ayudar o entrenar es una seguridad y os puedo decir y no lo voy a alargar más que desde mi rol ahora de gerente conozco algunas de las situaciones que pensamos que nunca van a ocurrir pero que un día ocurren y cuando ocurren entonces es importante tener un seguro de responsabilidad civil que desde el primer día nos facilita tener asesoramiento tener una persona que nos defienda o una persona que básicamente nos nos aconseje porque además eso también ha cambiado en estos últimos 20 o 30 años de los que hablo o sea aunque la mitad de la población manifiesta no practicar actividad física la otra mitad de la población que si la practica o que la practica en algún centro cada vez tiene más cultura deportiva y entiende lo que es exigir responsabilidad cuando hemos utilizado un material que no está homologado cuando le hemos sugerido una práctica por la que no le habíamos advertido que tenía un cierto riesgo o cuando habiendo controlado todos esos factores ocurre algo que a veces tiene que ver con el azar con que la persona haya descansado menos con lo que sea que genera una lesión y que genera un siniestro entonces no es mi intención meter miedo cuando explico esto pero volviendo a la ley 2.2022 ese seguro de responsabilidad civil es obligatorio de hecho en nuestras prácticas profesionales en las que hacemos cosas como ha surgido o en el deporte de base en el que a veces trabajamos como monitoras o monitores mientras estamos estudiando ya tenemos una responsabilidad en los clubes que son profesionales os van a pedir un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual porque vais a trabajar con menores y por tanto ya vais a saber que no vale todo que tenemos una responsabilidad ¿vale? mirad os explico una cosa que me gustaría que como mínimo os haga reflexionar sabéis que ahora cada vez se habla más de la prescripción de actividad física en oncología en el cáncer y que existe evidencia de que hay una mejora en el en el diagnóstico y en el tratamiento y en soportar el tratamiento pero además existe evidencia de que hay un porcentaje de supervivencia mayor en mi familia el cáncer llegó hace un año y aunque sepas aunque leas aunque escuches aunque yo alguna vez haya hablado con mis hermanas y les haya dicho hay tres mujeres en la familia por estadística a lo mejor en algún momento nos toca cuando le toca a tu hermana ay no pues bueno evidentemente lo pasa mal todos lo pasamos mal ¿vale? os podéis imaginar y seguro que algunos a lo mejor lo habéis vivido cuando llega un proceso así en una familia todo el ecosistema de algún modo se resiente yo intentaba darle consejo a mi hermana con respecto de lo que podía es la primera vez que le he dicho tata ahora es importante que estés entrenando con una profesional preparada y especializada en prescripción de actividad física y oncología y bueno pues obviamente pudo hacer cosas pero en este trabajo como gerente he conocido un ejemplo de Castellón donde hay un un trabajo importante en este aspecto y escuchaba hablar a Soraya Casla la podéis buscar en redes es un perfil importante con respecto de deporte y cáncer creo que se llaman sus redes en Madrid y decía que todavía el 80% de los oncólogos no recomiendan actividad física a las y los diagnosticados de cáncer vale y en nuestros foros ahora hasta se dice que no prescribir actividad física desde el ámbito sanitario es algo absolutamente desfasado vale creo que un profesional de nuestro ámbito lo definía como algo casi no ético vale o sea solo para volver un poco a ese paralelismo 92 Juegos Olímpicos un cambio realmente importante no solo en Barcelona sino en toda España vaya usted a caminar o vaya usted a nadar vale 2024 fijaros el salto no vale con vaya usted a caminar vaya usted a nadar ahora y vuelvo a la ley 2022 y al momento histórico que leeréis en ese documento que os vamos a entregar por primera vez en la comunidad valenciana se van a destinar medios para que toda la población reciba el consejo de la prescripción de actividad física desde sus centros sanitarios a los centros municipales deportivos de sus municipios el programa de prescripción de actividad física del que a lo mejor habéis oído o leído algo en Movimen es un programa que viene de ayudas de los fondos de recuperación de la pandemia y que aterriza en las comunidades autónomas para pasar a los municipios el COLEF ha tenido un trabajo ahí muy importante y lo sigue teniendo en relación con la Generalitat y con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y por primera vez y por eso daba esta vuelta preparadores físicos graduados y colegiados van a estar en unidades de actividad física y unidades de ejercicio y actividad física saludable en los municipios recibiendo a esas personas a las que su médico le ha dicho algo distinto de lo que se le decía hace 30 años que es salga usted a caminar o vaya usted a nadar que es necesita usted hacer ejercicio por su hipertensión por su sobrepeso por su sedentarismo por su condición de salud enfermedad y tiene un programa financiado con fondos públicos y con profesionales preparados que están esperando para atenderle y ayudarle os ha llamado la atención lo de que el 80% de oncólogos todavía no prescriba actividad física ¿no? es una cifra alta fijaros ahora lo llevo a nuestro ámbito ¿vale? el ratio de colegiación en la comunidad valenciana y en España no alcanza el 20% es un bajón importante ¿no? todas las profesiones sanitarias tienen una obligación de estar colegiados por lo tanto cuando nuestros familiares incluso en ese momento de un diagnóstico heavy están delante de un médico de un fisioterapeuta de un anestesista de cualquier especialidad sanitaria tienen la certeza de que está licenciado o graduado y colegiado porque no le queda otra para ejercer con arreglo a su ejercicio necesita estar colegiado en nuestro ámbito eso no ocurre y creo que no ocurrirá aunque es una cosa con la que también llenamos las redes no seremos una profesión sanitaria esto ya es un poco de mi cosecha como profesión no estamos preparados estamos muy preparados tenemos unas competencias espectaculares y de hecho es lo que decía por lo que me ha encantado estar este rato aquí pero no vamos a entrar en ese ámbito desde mi punto de vista perdón no vamos a entrar no nos van a convertir en profesión sanitaria me refiero por eso las profesiones sanitarias lo son pero tenemos un rol y un trabajo tan importante para que la salud y la calidad de vida de las personas sea mejor antes de tener que estar en el ámbito sanitario que necesitamos creérnoslo y cuando intentamos hacer presión para mejorar algunas de las situaciones de las que han hablado vuestros compañeros somos cuatro por lo que sea por muchas cuestiones yo os decía que llevo poquito tiempo he conocido también un poco otros colegios profesionales una de las primeras cosas que les planteé es un cambio de imagen que si habéis visto alguna vez nuestra página web conoceréis si tuviésemos más tiempo o si podemos hablar me gustaría preguntaros cuántas veces los profesores o profesoras en el grado os han hablado de vuestro colegio profesional o os han hablado de una ley de regulación profesional que ya es vigente afortunadamente ahora las relaciones entre el colegio y las facultades son mucho mejores también que hace 20 años o 20 y pico cuando yo estudiaba a mi graduación no vino nadie del colegio profesional a hablarnos de la importancia de estar colegiados o de la tranquilidad de tener un seguro de responsabilidad civil vuelvo a lo que os decía al principio si el mejor consejo que le puedo dar a un colega es que se colegie es porque yo duermo entre comillas un poco más tranquilo porque sé que si alguien se hace daño mientras está entrenando conmigo desde el día 1 vamos a tener un seguro si incluso en el ámbito público que pienso que estoy cubierto una empresa o la administración puede intentar repercutir lo que significa una indemnización con respecto de nuestra praxis vale al final creo que he sido muy largo perdonad pero me parece que era importante y sobre todo lo cierro con eso que os decía yo tengo la confianza de que los que sois más jóvenes y venís y además venís con ambición y eso es genial y es admirable os vais a creer vuestra profesión yo hablo con muchos compañeros de mi graduación que no están colegiados y pienso que yo no trabajaría tranquilo con 20 o 30 chiquillos adolescentes que no sé que salimos a no sé qué tipo de práctica deportiva pero ni un segundo y igual en el uno a uno del entrenamiento personal o en la gestión no tomaría decisiones tranquilo si tengo que supervisar el trabajo de otras personas que sé que que pues eso que no están exentas de un riesgo imaginad piscinas iniciación deportiva en natación etcétera vale entonces tenéis ahí un documento que tiene que ver con una entrada en la página web que hemos publicado hace poquito justo con el comienzo de año y no sólo es el momento histórico que es con respecto de la ley de regulación profesional es el momento histórico que es con respecto de la puesta en marcha del plan en movimiento pero además necesitamos ser un colectivo profesional que se crea realmente su profesión en todos los ámbitos entonces como vuestros compañeros creo que ya os han dado consejos mucho más valiosos que los que os haya podido dar yo desde el punto de vista de vuestro aterrizar en el mercado profesional el mío es el que os decía al inicio el mejor consejo que le daría a un colega a ellos cuatro si ahora hablásemos un rato es que se colegien sin ninguna duda ¿vale? muchas gracias por escuchar todavía ¿quieres que lo repartamos? sí, claro bueno pues necesitas ahora es vuestro turno así que por favor los invitados y la invitada estarían encantados de escuchar pues las dudas las inquietudes las preguntas que os hayan os hayan surgido durante esta mesa redonda ¿algo que queráis preguntar? ¿ninguna duda? sí tengo una duda para el ámbito de la preparación física en deportes colectivos que han hablado mujer y Gonzalo que yo tuve una experiencia también de preparador físico en un equipo de fútbol y siempre nos pintan ahí en la carrera que tienes que coordinarte mucho con el entrenador para hacer esos entrenamientos y luego al final parece que te tieñes a ser un preparador físico de fuerza y de la otra parte ahí no no tiene cabrida ¿cómo se puede gestionar si el entrenador por ejemplo no comparte ahí tu estilo? eso siempre se habla a comienzo de temporada se definen los roles y se respeta la jerarquía entonces siempre que hay una duda con respecto a lo físico sea en pista o fuera es el preparador físico el que tiene la responsabilidad de lo que pasa si el entrenador tiene una idea de entrenamiento y se pasa en algún momento y tu no estás pendiente o no has dado el permiso de prescripción imagina que ocurre una lesión en las últimas series de esa parte de pista entonces tienes que estar siempre pendiente de cuánta carga en el caso por ejemplo Gonzalo tiene herramientas para cuantificar que incluso en tiempo real lo puedes estar viendo pero cuando vayas teniendo herramientas pues lo puedes saber si no tienes que usar lo que tienes en nuestro caso por ejemplo usamos contadores de pistas para saber cuál es la carga en pista junto con el RP y otras variables para poder saber cuánto recibe cada jugador y saber qué jugadores tienen dentro de mis funciones de partido más minutos de juego para saber la carga de la semana cómo debería ajustarse todas esas responsabilidades son tuyas siempre yo si te puedo aportar algo es que creo que cada vez más también el entrenador está más formado y esa formación implica que conozca también la importancia de la preparación física la importancia de integrarlo todo y que no sea un trabajo exclusivamente suyo sino que sea de un cuerpo técnico y que cada uno tenga su rol y que creo que cuando en el futuro cada vez más los entrenadores van a a dejarnos más ese abrirnos más esas puertas a poder comunicar con ellos y un poco la única recomendación que te podría dar para esas situaciones es que intentes mejorar como hemos hablado esas capacidades de comunicación de tratar de convencerlo de explicarle por qué tú crees que algo no se tiene que hacer así o que se tendría que hacer de otra manera por supuesto también comprender lo que él quiere decir muy bien alguna pregunta más bueno yo creo que esta mesa la verdad es que ha sido muy interesante toda la jornada en concreto hemos empezado la mañana con el observatorio ocupacional y con la oficina de alumni que nos han informado pues de la importancia de tener contactos desde el observatorio nos han recomendado estar activos en la red de LinkedIn nos han presentado su propio programa de mentoring y también nos han animado que complementéis vuestra formación con cursos y jornadas que ellos también realizan han presentado su título de formación propio para desarrollar competencias y habilidades requeridas y os animan a emprender y han destacado la importancia de cuidar también vuestro currículum vitae aquí en la mesa se ha vuelto a recordar de nuevo la importancia de tener contactos y de que vuestros contactos sepan qué es lo que buscáis qué tenéis de qué disponéis y qué es lo que buscáis y también de la importancia creo que han resaltado varios de los ponentes de trabajar eso de trabajar empezar haciendo cosas por el arte porque al final eso de hacer cosas por el arte es una forma de sembrar de cosechar y luego pues hemos visto como la experiencia ha hecho que recojan y que ninguno de ellos ni ella lo ha valorado como nada negativo sino algo que también ha aportado más cosas a su currículum y a definirse profesionalmente se ha hablado también de la importancia de la primera impresión de saber comunicarse de saber escuchar de tener también esa capacidad para vender para venderse de transmitir y de dar más de lo que muchas veces se espera cuando empezamos en nuestro trabajo han hablado también de la importancia al inicio de llevar a cabo un conocimiento más horizontal para después ya con el tiempo pues ir especializando y tener un conocimiento adquirir un conocimiento más vertical han hablado también de la importancia de que conozcáis el deporte al cual os vais a dedicar que probéis vuestras propias propuestas de entrenamiento que tengáis apertura mental porque será una forma de abrir también más posibilidades y el representante del colegio oficial ha hablado de la importancia de la colegiación y de las ventajas que tiene y su consejo fundamental era que os colegiéis ¿vale? Entonces antes de dar por finalizada estas jornadas ahora vamos a dar el reconocimiento que otorga el colegio oficial de educación de licenciados en educación física y en ciencias de la actividad física y del deporte de la comunidad valenciana a los mejores expedientes que han finalizado la titulación el año pasado entonces están aquí Sabina muy bien Santiago vale Ángela estupendo y José Ángel muy bien pues ahora os irá llamando Eduardo para haceros este reconocimiento que consiste en la entrega de una colegiación gratuita durante todo un año ¿de acuerdo? y enhorabuena por vuestros expedientes y animamos al resto de compañeros y compañeras pues a a persistir y como decía Luisa a estudiar y a esforzarse lo quieras puedes llamar a ver Sabina Sabina Balaz Eva Santiago Jiménez Matal Aplausos 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 Campello Bernabéz Y José Ángel López Mateo Aplausos 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 Muchísimas gracias a los diferentes ponentes y a la ponente por su participación a vosotros y a vosotras por vuestra asistencia y damos por cumplidas las jornadas Aplausos 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 Gracias.